A ver, iniciar grabación ya Finca de quien, yo que, nada, nada Nada, nada pasó de stage, pero esté tranquilo Estoy relajado Man, no me deja darle para hablar con usted Tienes una carta de la princesa Peach Estoy muy, muy lejos, pero no tengo miedo Estoy segura de que vendrás a rescatarme ¿Me da más vidas? Champiñón de vida extra por cinco, sígueme Dijeron que vienes con sorpresa ¿Juega con una mano o no? Es que la otra mano tengo que tenerla Abajo del escritorio porque es donde está el sensor Entonces, tipo, esta mano Sin más, no sé Sophie, no, Sophie, nada Usted dijo, puta, aquí el Loflitz, man, pensado Es hondo, cochino Que es lo primero que pensó, literal Es el otro capítulo de esta madre, ¿no? Cochino como tú, Jacobo, ¿no vio su meme? Vea esta vara Madre, literalmente es usted Dicen que tu juego murió a fans de Halo Ya verás que la actualización que viene dentro de dos años Será la que comenzará Madre, literal usted Literalmente este En todos los juegos la misma historia Sí, pues ya uno pensaría que Que a cierta altura Peach debería aprender a hacer varas, ¿no? Digo yo Aprender a cuidarse ya sola Sin depender de un puto fontanero Solo he copiado estufa Ah, no vi qué estufa lo puso, man Seguro se me fue La próxima actualización será buena Claro Jacobo, ¿sabes cuando dije que si me pasaba Los Master Ships apuntaban Eh, la Master Ships apuntaban a jugar? Tipo, no creo que completa Pero uno que otro No, era próxima actualización Yo, claro, ok ¿Por qué ahora streamen 3.20? Recargue Yo entiendo que sí hay calidades, ¿no? Comencemos De la hora del día Sí, obvio Obvio, obvio Capítulo 4 El sueño Una noche la muchacha soñó con su madre ¿A dónde vas? Y la muchacha preguntó Mientras su madre estaba despacio Ah, es la hija de Rosalina La maestra Su madre de ellos Habló sin voltearse No venía de ninguna parte Siempre estará observándote Por el día seré el sol Y por la noche seré la luna Siempre estaré ganando por ti De repente la muchacha entristeció ¿Qué ocurriría? ¿Qué ocurrirá los días de lluvia Cuando no puede haber el sol Ni la luna? Su madre permaneció Permaneció pensativa Por un momento Y contestó Esos días seré una estrella Que se espere por el fin De tus llantos Sobre una nube Mi hija de Rosalía De Rosalía Si Rosalía no De Rosalina Idiota Respeta Al despertar La muchacha tenía los ojos Bañados en lágrimas Destello se acercó Y le dijo Tienes toda la cara llena De trozos de estrellas Son lágrimas No trozos de estrellas Estoy llorando Porque nunca volveré A ver a mi madre Al oír eso Destello también comenzó a llorar Mamá Mamá Par de Viajaron sobre el cometa A través del cielo estrellado Y aunque encontraron Muchos otros cometas La madre de Destello No estaba en ninguno de ellos Destello estaba muy triste Vamos Destello De las nubes de lluvia No se irán Si sigues llorando Dijo la muchacha Abrazando a Destello Si dejas de llorar Te daré un regalo La muchacha cerró los ojos Y dijo Con una voz gentil Yo cuidaré de ti Y en ese mismo En ese mismo instante Sintió encenderse Una llama cálida En lo más hondo De su corazón Eso es todo por hoy O sea ¿Cómo se nota Que este hijo de puta No es escritora Tipo ¿Cómo se nota Que no se dedica a eso? Porque si no Seas tan carepicha Uy, qué verga ¿A dónde estaba la...? Era este, no El que yo estaba haciendo ahorita Lo salí Lo salí A la dueña De mis pajas A los diez A los diez años Qué maldito enfermo Madre Qué degenerado ¿Cómo que a los diez? ¿Cómo que a los diez? Oye, madre No sé Bueno, igual Maldito degenerado De mierda Eso explica mucho Yo te escribo Cosas más buenas No, tampoco Tampoco se pasa Momish Momish Vea quién habla De momish ¿Ve a quién habla? ¿Ve a quién habla? ¿Cómo es safer poner Vanish Como si le funcionara? Déjelo El madre tiene fe De que algún día Lo va a poner Y va a desaparecer El mensaje Doña las pajas De surcro A la PC2 No todo tiene que Ver con pajas Madre Tipo Malditos degenerados Todos Madre Qué pecado Mi play 2 Madre Como tres veces Se me quemó A la hijueputa Madre Me acuerdo Que me Madre Dejaba de leer Los discos Y todo Madre Lo hecha verga Que estaba Allá al final Gracias por aclararlo Cómo no Madre No todo tiene que ver Con pajas Como haga el favor ¿Por qué? Madre Por lo que acabo de decir Madre Se me quemó La hijueputa Como tres, cuatro veces Madre A ese punto Para que se haga una idea Madre Yo creo que México Se independizó Porque alguien Se la estaba Chaqueteando Hijo Y si nos Independizamos Madre Y si esa es su teoría Madre Cada quien ¿No? Madre Me cago en la perspectiva De mierda Tipo Cámbiame Cámbiame la cámara Madre No me deja Jue puta Juego Estas barras Les podía pegar ¿No? A ver Ni me acuerdo Para qué quería pasarme aquí ¿Había algo? Sí había algo Tiene sentido Pero paja con pies ¿Qué? Ese año Mi play 3 Madre ¿Por qué mejor No se compre otro play 3 En vez de estar hablando Picha David Bar Vea Ya había uno Eso sí Hijo de puta Madre No lo vi De estar hablando Tanta mierda Que le parece Si compra otro play 3 Y lo piratea Para tener un vergaso De juegos Así como hice yo Yo creo que Si llegaste a la conclusión De hacer stream Si dime que no No Madre Que tenía que ver Una paja Con hacer directo Madre Mentiroso En fin Espera Espera Ahí había otra Mierda Ya no dimos cuenta ¿Qué habla? No va a ser lo mismo ¿Quién dice que no va a ser lo mismo? ¿Y por qué tiene que ser lo mismo? ¿Lo puede disfrutar Igual o más? Ah Ok Ocupo traerme la vara esa Para despichar esto ¿No? Yo creo que se sienten En mi cara Y me hagan Como un oso Rascándose con un árbol Madre Yo creo que eso Tipo No 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 sé ni qué decir Tipo Fuertes declaraciones La verdad No me esperaba Algo tan explícito Y lo leí Tan tranquilo Pero digamos No me esperaba Algo así Digamos Pero ahí Cada quien Si eso es lo que Usted le cuadra Ahí Supongo No Imagínate Streams Como el Ibai Insultar a Jacob Algo Madre Cuando yo empecé A hacer directos Ibai Ni siquiera Era un concepto Tipo Para que se haga una idea Para que se ponga a pensar Un ratillo Como el Capone Que grande El Capone Por poco no dice que también le quiere con palo ¿Por qué? No Dormir para siempre Eso es parte de la gracia Este libro Como el Delta El Delta yo no lo vi Nunca más No lo diga así Ni Geribius Estuvo en esos Me cago Ni Geribius Estuvo en esos directos Madre Para que saque cuentas Yo soy el Delta No Para que saque cuentas De qué tiempo le estamos hablando Ni me acuerdo Porque llegué aquí No Ni yo Es que Como era el líder De este man Es que no me acuerdo Como era el nombre De Twitch De este man Había un comando Para ver El primer follower No Creo que lo tenía Al Fossa O de una vara así O estoy mamando Sentí que ese stream Cuando reaccionabas A Icebergs Y veía la rosa Y veía la rosa de Guadalupe Ay Madre Qué estúpido Leía el botón Madre Leía el botón Que no era Veía este botón No sé ni por qué Cuando salte La cámara está oscurísima Me acabo de dar cuenta Creo que ahora Tiene que estar Más como para acá Qué sé yo Ahora sí Está igual Tiene que jugar Ratatouille Madre Yo Ratatouille Lo jugué en que fe 2021 ¿No? Una cosa así Si no recuerdo mal Un día de diferencia Mira así Un día justo de diferencia Los 30 host diarios Madre Pero es que Esa vara de los dos Lo quitaron Madre Cagado en eso En verdad Madre Un record de tu Roll Yourself Challenge No estaba nada Madre Callate Mejor Jacob Callate un rato Madre Si no sabe No hable Mejor Madre No Madre Me cago en Güeputa Quería darle Antes de saltar Y no pude Qué feo Que ocultes tu pasado No lo oculto Literal Nada que ver No me levante Falsos Qué malo Cállate Okanji ¿Cómo hago Para llegar La sabara Ah Aquí tengo Que encontrar Como alguna Mierda De palanca Una picha Así ¿No? Por allá Quizá Con ganitas Y skill Madre No lo vuelvo A leer Hijo de puta Por volver a ver Otro lado Me fui directo Madre Nah Increíble Nah Clip por favor Sáquelo Sáquelo usted Y me puta Puta Madre 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 Ah Que eso era La sombra Suits Del cel Y Literal Hay un comando Que puede poner Vean Si estáis Fernando Pero un Mama Verga Lo hubiera puesto Bien Pero en fin Pero en fin Cada quien Yo lo hago Tampoco Vamos Ya ninguno Se acordó Ya no Ya tienen Que les toca Sacar el clip Normal Algo Ya que Es con el símbolo De interrogación Pero el que abre La pregunta Ah esto es por tiempo Suave suave Me voy a esperar Entonces Me voy a esperar Para ir bien Signo de pregunta Por el que abre Abre Dura un verga Suestá Marable ¿Quién putas Usa ese signo? Es para un comando Este difer Nadie le está diciendo Que utilice el símbolo Para escribir Literal Es el símbolo Del comando ¿Para qué lo ponen En un comando Si nadie lo usa? Justamente por eso Para que nadie Se confunda Tipo Literalmente No Subite Justamente por eso No va a subir Puta Casi no le da Justamente por eso Es buena idea Ponerlo como un comando Ya le fuiste Recordar cosas Que pecado Ya tengo La boss fight De este piso Bueno En esta galaxia Le puedo Puedo ir a Darle mierdas Al gordo Aquel Es enemiga A la vista También detectaba Una enorme Oscilación de energía ¿Qué estarán haciendo? Si usted no sabe Ah Qué hijo de puta Ya le dio la vara Esta por no servir Otra vez Esta nilva De materia oscura Madre Qué pereza Cuando le das Tavara Que ya De sirve Bien El sensor Al final Yo creo Que el clip Tipo Algunos revisores Yo creo Que salió Como el culo La verdad En el Wii U No pasaba eso Callate Mejor Jacob Ni tuvo Wii U Usted Aquí también Hay muchas trampas Ten cuidado Con la gravedad Me paso recto Ahí La única consola buena En el Nintendo Qué ganas Como de que Desaparezcan La Switch Tengo que ir Por otro lado Aquí En la quincena Voy a tener El Helldivers Aposé con un compa Y me debe Un Helldivers Les haré bien Hijo de puta Yo nunca tuve Wii U No es como Que se perdiera De mucho David Barr Por algo Es de las consolas Madre Cuánto vendió La Wii U En total Como 10 millones De unidades Tipo Madre Estamos hablando De que No vendió Prácticamente Nada Hijo de puta Como Tipo Creo que A lo mucho Como 14 millones De unidades Vendió la Wii U Para que se hagan Una idea Del desastre Que fue eso Para Nintendo Viniendo Del Wii Que el Wii Vendió Madre Como No sé Cuántas Decenas De millones Quería que Siguiera el camino De la homosexualidad O sea Un Play 4 Madre Yo creo que Más bien Con Nintendo Es que seguía Ese camino La materia Oscura Está creando Agujeros Por todo el espacio Si caes en uno Caerás al vacío Ten cuidado Ok Uy Que caigo Directo En el hueco Ese Pero tuve Que apostar Que mi compa Terminaba con su novio Ese año Ok Este año Ah bueno Cada quien Madre Ay Madre Madre Me salvo Quejeta Está rara la apuesta Pero Madre Si ganó Ganó Todo bien A ver si Cuánto le hicieron Como para que le den El Hell Diver O cuánto Madre No me puedo ir Para Ah Es que tengo que saltar Yo pensé que me tenían Que ir para el fondo Hace un mes Madre ¿Quién? Supongo Y por qué terminaron Cómo está ese chisme Cuál es el asunto Ahí Por ahí paso No Paso No Madre No quería tirarme Tan abajo Si él ganaba Yo no perdía nada ¿Qué clase de apuesta Tan estúpida Hizo ese Madre Entonces Tipo ¿Cuál era el propósito De ese Madre Apostando? Si no se llevaba Nada Para mí ¿Qué se lo quería Ligar? No sé Pero yo no pregunto Y no Claro que no pregunta Sale perdiendo Si pregunta Apostó fe No Literal Y perdió Qué chupicha Madre Qué estúpido Tipo Ya sí Fuera broma Ay Qué idiota No había visto Esa vara Estaba en otras Ahí te va el chisme A ver Cuénteme Llego Llego en un salto Así Y llego Otro allá Y madre Me pasé De verga Así Casi La próxima La próxima Sin falta Uy Madre Apenas Llegué Vamos Aquí Está aquí Y luego me tengo que pasar A la de abajo Es que me jode Un vergaso La cámara Madre Tipo No termino de entender Muy bien Pa' dónde Tengo que estar Puesto Esta es para acá No Ahí entiendo Sí Ok Sube por las escaleras Ok Aquí lleva la wasfait Resulta que mi amigo Es muy de regalar Cosas a amigos Que quiere Y pues con novios más ¿Qué pasa? Que ahora su ex Es Que ahora ¿Qué? Que su ahora ex Su puta Probablemente Se lo quería Por interés Le pedía mucho dinero Muy seguido Pero él estaba bien Porque pues se lo ha Pero el ex Se la hizo Súper Súper pedo Porque no lo felicitó Por su cumpleaños A la cero cero Y terminó Un mijo Y él terminó A mi compa Suave Su compa No felicitó Al ex A las doce De la noche Y el ex Lo terminó Bueno Es la hora ex Ya me entiende Sí Qué hijo de puta El más de nada más Estaba esperando La mínima cosa Como para tirarle Mierda Se acabó Mario Me ocuparé De convertirte En el polvo De convertirte En polvo De estrellas Qué tremendo Hijo de puta Estaba ligando Uno de 19 Y el más Cuántos Tiene No dijo Entiendo que el más Tiene como 21 22 ¿No? Mi compa 22 Madre A ver Podría ser Peor A veces se hacen Que yo le advertí Y el más Que se iba a acabar mal Y el más No quería O sea Pero usted apostó Con el compa gay O con otro más Esa es la parte Que yo creo Que no me terminaba De quedar clara Ah ok O sea Su compa gay Tras de que perdió Tras de que perdió A la pareja Le toca pagar Un hell divers A usted Así es como Está el asunto ¿No? Nada Un amigazo Jacob Claramente Ay Que hijo de puta No me rote ahí Que hijo de puta Perfecto Sin Dios Me dijo Que no se llorara ¿Lo pusieron a llorar O cómo? Hace el ataque Otra vez Idiota ¿Dónde se estudia Para ser actor porno? Yo creo que para eso No se estudia David War Pero no No sé Creo que no Dice que río Como el guasón Qué despiche Creo que le dije A la persona perfecta Para ser mi archienemigo Has llegado hasta aquí Mientras estamos aquí Mi magnífico plan Continúa ejecutándose Sigue perdiendo el tiempo Mario Ah pues perfecto Jueguito Jueguito Qué hijo de puta No y qué chupicha Porque el madre Estaba seguro De que esa relación Iba a seguir Tipo me voy a entender El madre estaba tan seguro Que no le dijo Usted que le diera nada A cambio En caso de que el madre No hubiera terminado Con el novio este año ¿Se da cuenta? Qué chupicha Qué pecado Si entras a la universidad Ya no puedes ser actor porno ¿Cómo así? Ah necesitas pocas neuronas Ah con razón Cagadón entonces Buenas tardes Kenny Aquí está Coringa No me quedo mal Capaz llega más tarde Que yo de menso Me puse a llorar Tipo lágrimas ¿Acaso las lágrimas Se escuchan? Y no pero supongo Que eso lo ayuda también A no sé A transmitirlo A través de la voz supongo Que se yo Si mando un mensaje Es que yo ¿Quién es Coringa? Jacobo Una estrella Oscuridad en el horizonte Ok El pitú Si bueno Te vas a la escuela Y te metes A la escuela de la vida Te vas a echarte Y te vas a estar más cerca A la escuela de la calle Ya me he descubierto ¿Dónde está tu ser querido? Observa el círculo Que tienes de abajo Ok 26 Nada más Los superestrellas Necesitarias para llegar Al centro del universo Y el número Irá disminuyendo Ah ok Me hacen falta 26 Cuando llegue a cero El planetarium del cometa Habrá recuperado Completamente su energía Entonces funcionará Como una nave estelar De nuevo Y se podrá acercar Hasta el centro Del universo Man Entonces son un Vergaso de estrellas Las que hacen falta Entonces uno tiene que sacar Un Pichasal de estrellas ¿No? Tipo ¿Cómo que me faltan 26? Tipo Que eso está Picha Así no farmeo Secundaria Supongo Pero madre Que pichazo ¿No? Tipo Tengo varias Que están Completas Tipo Tengo varias Galaxias En las que hay En las que hay Dos Tres Estrellas Agarradas Digamos Que pichazo Se ocupan Directo aquí Luego Cuando me toque Volver Para farmear Ya vuelvo Vale picha Lo broma Ahora el aire acondicionado No fuera tan caro Hay un nivel Que es igualito A este ¿No? El puro inicio Bueno Muy parecido Al menos Prende el aire Sí Bueno Está loco Voy a vender El play 3 Y comprar Un ventilador Madre ¿Qué? Me voy a comprar Un ventilador Tipo Un ventilador No hace nada Con Como es mi cuarto Madre Un ventilador No No me sirve Qué recado Es que no Prende el aire Y si te dicen algo Que no fuiste tú Ya vengo Bueno Ay no Me salvo Me salvé apenas Una vez Qué putas Ah mira Salí una vida Por aquí abajo ¿Será que llego Con esta hora? Ay sí Sin caerme Perfecto Ay puta Es cierto Que este bicho Le tengo que meter Un vergazo Un vergazo no Ah bueno Sí Le tengo que meter Un vergazo Y luego ya le salto No Qué idiota Si piensas bien Un aire acondicionado Es ponerle líquida A tu cuarto Sí O a cualquier O al lugar Donde sea que esté el aire Es literalmente eso Es literalmente Ponerle refrigeración líquida Al lugar Donde está puesto el aire No hay que ir a ello Eso es chafa Realmente Realmente es un a ello Tipo si fuera aire acondicionado Aquí sabe dónde está la vara Si fuera aire acondicionado portátil Sí Eso sí Eso sí es una Todo incluido Pero el aire normal Requiere Requiere De literalmente Pasar los tubos Por el techo Y todo El mío es portátil Ve El suyo es uno Pura mierda Pero el mío no El mío es de los Vinos Ve a la vara Ve Esos tubos Esos tubos Pasan al techo No tienes tubos Transparentes De hecho Sí son transparentes Solo que los recubren Con eso Para evitar fugas Pero por defecto Sí son transparentes Pero le ponen eso Para que no se fugue La vara En caso de ¿De qué pase? Escusas Mentira Porque ahí se ve Si usted le hace zoom Vea la vara Ve que ahí medio se ve Vea Es que yo no sé cómo señalar Cómo Cómo puedo poner la mano Suave Es que no Ahí Vea justo donde está Donde está señalando mi dedo Justo ahí Justo ahí Se ve el tubo transparente Estos millonarios Hoy en día Madre Ni siquiera lo puedo prender Hijo de puta Porque me muero de hambre Si lo prendo Así que callate Mejor Cierra el hocico Un rato Hijo de puta La cámara ni me enfoca Ya No enfoca Pobres Dice Si pues Para eso Ya hay quien no paga Puto pobre Jerby Se cállese Se cállese Que andan Mendigándole a la gente A todos Cada persona Que se encuentra Anda pidiendo Lethal Company Hijo de puta Y cuesta como 5 dólares Maldito Pobre Muerto de hambre Yo ingrese Sobreviviendo Con un ventilador Madre Usted piensa que yo Tengo esta vara Prendida o qué Tipo ojalá ¿Qué le pasa a esta vara? Ese era un veado No sé si Y lo hice Orgulloso Digamos Lo hice como si fuera mejor Sea serio Jerby Hágame el favor O me Es que Surgele cama La gente Pobre Madre Pero dígame Algo que no sepa Dígame Algo que no se sepa Madre Descansé De la madre Lo vi Por aquí Por aquí arriba Vine Pero me caí ¿Verdad? Iba a contratar A una señora De la CEO O como le llama Chacha Y se enojó Porque le estaba Le estaba exigiendo Seguro Una chacha Hijo de puta ¿Quién le dice así? Literal Yo creo que Solo He escuchado A Jim Decirle chacha Espera ¿Puedo ir más Para arriba? Una que no habla Español ¿Qué? Es literalmente La única persona Que he conocido Que le diga Así a la señora A las señoras Que limpian Más para arriba No hay nada Ya hay una vida Jimena tenía que hacer Si le dice así No irónicamente Madre La vez que la escuché Decirle así Yo entiendo que sí Tipo No sé Tipo Es muy poquitas Las veces Que la he escuchado Referirse a A la señora Que limpia Pero al menos Una vez Si la escuché Referirse a ella Como chacha Tipo No decirle a ella Chacha Pero hablando Tipo Hablándome a mí Algo de ella Si le decía así No Uy Madre De milagro Hace falta uno Madre ¿Dónde mierda Está? Ya lo veo Ok La galaxia no la he jugado Más Desde las últimas Si le parecía Una que está En el inicio Pero casi Que volteada Le diría Es igualita Vaya Ay dios Cámara de mierda Nintendo Me cago en toda Su puta madre Ahí está Última dos Battle Que se ha jugado Contra Chrome Madre No vi ni dónde Se abrió Ah ya Madre Yo Madre Hablando de Chrome Ayer Chrome No sé qué mierda Le pasó Pero madre Cada que abrió Una pestaña Como que se ponía En modo rendimiento Una mierda Si madre Se pegaba Horrible Todo Tipo Ya hoy Todo normal Pero madre Yo no sé Qué fue La estúpida No sé Qué le dio A la mierda Esta Ah pero el niño Quería usar Chrome Madre Callate Usted lo dice Como si Edge no estuviera Basado en Chrome Tipo Literalmente Utilicen La misma Mierda Y si no Usa Chrome Estoy casi Seguro Creo que si Lo usa Uy Madre Qué Hijo De puta Se me Quitó La mierda De eso Como todos los putos navegadores Chavos Sí Casi Seguro Madre Etsy Está basado En Chromium Ve Firefox No Firefox No utiliza Chromium Eh Etsy Etsy Lo utiliza Firefox Mozilla Mozilla No es O no Si no Por eso se llama Mozilla Firefox Según entiendo Esa era la vara que utilizaban O no me acuerdo El nombre De la vara esa 997 Sí Pero Etsy Sí Él sí que lo utiliza Me sigue mamando Jacobo Mamaría Algo Opera GX Una versión especial De navegador Opera Creada específicamente Para los jugadores En la vara Incluye características Únicas Como Limitadores De CPU RAM Y Red Para ayudarte a sacar El máximo partido De los juegos Como la navegación Madre Puro Naco Y estúpido Utiliza Opera Literalmente ¿Quién putas Usa Opera De una forma No irónica Madre Ya Tu estilo De juego Al móvil Conecta Conecta Los navegadores Del móvil Y del escritorio Con la función Flow Para compartir Archivos Navega Sin problemas Sobre la marcha Con el botón Nada No fue Me patrocinaron Ya me di cuenta Me creo De características Únicas Como Estar basado En Chromium Yo lo uso Nomás Para la cuenta Que tengo Con cosas De las clases Y así Sí Como un navegador Específico Para la Para vara De la U Bueno Del colegio En su caso No hay No hay Actualizaciones Del cheat Me todavía Agarro Todavía Nada El man no ha dicho Nada Ay Puta No llego Uso Chrome Para todo Sí Yo también Utilizo Chrome Full Chrome Digamos Nada más Firefox Utilizo para el SR Pero eso es para Para no tener que estar Cambiando las varas De audio De Del voice meter Digamos Para poder poner música Con copy O así en directo Mover por oculer Depende Dependiendo En estos días Madre Si no Ya vi que no se llevó La La mobo esa No se la llevó Madre Se la llevó Un hijo de puta Que se llama Dexter Creo Una picha así Madre Me le cago A ese Madre En toda la descendencia Me le cago Al hijo de puta Si yo quería Esa mobo Madre Eso Espere 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 Se supone Que ya casi Me llaman Madre Buena suerte Ay Dios No Madre No No Espere 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 Madre Pero no la Agarra Nada Madre Es muy Difícil Se mamaron Los de Nintendo Haciendo esta Picha Vamos Vamos Lento No Puta Madre Me pasé De ver Que no quiero Ir tan Rápido Que no es Por tiempo Ah la puta Que si es por tiempo Me cago En la puta Que si era Por tiempo Se supone Que ya casi Me llaman Madre Buena suerte Está nerviosa Si Que tengan razón No les permite Humillar Si Si yo digo Que no tiene Chromium No tiene Messi Tenga Cállate Jacobo Mejor La Arrifaron Ay si Malparido O sea Eso Malparido Dexter Me le cago El hijo de puta Ese Se llevó Mi Movo La Mañana Ya me Siente Que hacer Peo Y que me lo Menden A la Casa Que La Movo Se va A pedir O que Legal Si Que es Lo que Le da Miedo Que es Lo que La Tiene Cagada O que Si decía Ya la B 550 Madre Se no Verá Que le pasó A Jared Ahorita El madre Se compró Una A320 Y un 3200 Madre Pero Por defecto La A320 No No tiene Soporte Para Serie 3000 Le tocó Ver De donde Saco Otro Proce Para Comprar Una Para Como se Llama Mira Se ve El cursor En medio De la Pantalla Para Le vendieron Otro Proce Como en Cinco Rojos Un Un Athlon No sé Qué Una Mierda Rarísima Le vendieron Para Que Lo Actualice Que Todo Se Vaya A ver Por ahí No Creo Muy Chilo Madre Entonces Para Qué Tiene Miedo Ay Qué Hijo De Puta Lo Tiene Se Me Paso Por Poner HMD Madre Ese Fue Me De Un Video Como De Una Hora De Un Modeando El Play 2 Madre Qué Pichu Hacer Esa Vara Claro Hay Que Hay Que Saber Soldar Escucho Jacob Soldar Su Parabra Mágica Están Bien Buenos Bien Buenos Qué Bien Buenos Tiene Qué Sabe Qué Hacer Qué Refune A usted Madre Con Qué Plata No Me Alcance Ni Pau Una Mía Como En Veinte Mil Jue Puta Salió Bien Yo es Que La Que Tengo Tipo No Es Como Que Necesite Como Tal Pero Me Gustaría Para El PC Y 4.0 Y Pichu Así Tener Otra Una Una Entiende Más Al Día Para Como Soldar Es La Más Que Herramienta Misteriosa Literal Güey Qué Choficha Güey Puta No Si Ni Uno Agarré Güey Qué Desgracia Qué Tristeza Es Normal Tener Miedo Pero Tanto Le Cuadra Al Madre Tipo No Si Es Normal Tipo Todo Bien Pero Aquí La Varas Tipo Cuando Usted Le Está Hablando Con El Madre La Reacción Del Madre Es Lo Que Va A Marcar Mucho Creo Yo Si El Madre Reacciona Mal Pues Yo Creo Que Ya Se Hace Una Idea De Qué Tipo Es De Ma Es No De Entender Hue Puta Se Me Olvía Que Detengo Que Por Eso En Llamada No Se Puede Disimular Tipo Usted Diga Lo Mismo Que Vino A Decir Aquí La Misma Vara Ah Qué Bicho Más Necio Madre Puta Se Me Olvía Que Este Bicho No Es Así Pero Última Revisión Del 360 Ah Qué Hijo Pero Venga Aquí De Aquí Sí Última Revisión Del 360 Sin que Este Modificado Y hacer La Modificación Madre Pegarle Un Madre Con Un Taladro Pegarle Un Taladrazo A la Pura Placa Base Y Rezar Porque Se Deja La Parte Del Chip Que Si Hay Que Despichar Para Que Lea Copias Porque Me Habla Tan Feo Como Que Bicho Que Apague Stream Mejor Porque No Se Va a Comer Mierda Como Que Apague Stream Mejor Se De Que Ay Que Val Parido Vení Hijo De Puta Ya Vi Donde Me Lo Tenía Que Llevar Paría Vida Así Hermano Puede Saltar Por Ahí Tengo Un Plan ¿Cuál Es Su Plan Ah No Su Pero De Ahí Vengo Más Bien Aquí De Aquí Hace Aquí Si Hay Que Empezar A Adrián Para Que Le Compré Little Company A Jerby Tu Hijo De Puta Enborrachando Gente Para Que Le Compré Juegos A Alguien No Me La No Madre Dejen Aquí Si Ahora Si Aquí Estamos Paridos De Mierda Vida Madre Por Fin F Wi-Fi O La Normal Cuanto Es La Diferencia Y Realmente Para Que Quiere Wi-Fi Tipo Así Pensándolo Fríamente Como 8 Rojos Madre Compré Esos son Los 8 Rojos Pague Por Transferencia Y Esos son Los 8 Rojos Que Seguro Le Rebajan O Por Ahí Tipo Le Salen El Precio Regular De La Normal Digamos Si 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 Por Eso Páguelo Por Simple Y Ya Está Ah Que Hijo De Puta Mucho De Mierda Madre Tiene Que Tiene Ser Con Estos Bichos No Pero Yo Ocupo La Abeja No Ocupo La Abeja Porque Si No No Puedo Pasar Por Los Pétalos Esos Estoy Mamando Nesos Puta Dichos Va Pedir Verga Jugaría Ser Infinite No Creo Es que Los Haylo Viejos Piensa Que También Es Por Parte De Nostalgia Porque Yo Los ¿Cómo Se Llamas? El Halo 1 Y El 2 Yo Me Los Había Pasado En Cooperativo En Xbox Creo que Se Llamas En Cooperativo Madre No No Sea Tan Hijo De Puta Bicho De Mierda Que Hijo De Puta Tengo Volver A Agarrar La Para Esto 3 Como Envejeció Envejeció Mal Mal Que Picha Que Cagada No Me Diga Eso Hijo De Puta Entonces Es Como Que Usted Me Diga Si Le Gusta El Gears 2 Y El 13 Jugaría El 5 Me Entiende Más o Menos Algo Así Entonces Lo Veo Muy Poco Probable O La Posibilidad Está Ahí Supongo Pero No Creo No Creo La Verdad Verga Son estas varas Ahorita Tengo que ir A buscar A aquel Glotón Para Para Soltarle Todo ese Poco De Estrellas Voy a A ver Si puedo Abrir La Puerta Que Me Estoy Muriendo Es Un Toque Ok Si Ya Toen Para Que Te des Una Idea De Cómo Envejeció Algo Por Lo Que Te 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 Porque Ya Ya Podías Sprintear Normal No Entiendo A qué Se Refiere Con Eso Voy Voy A sacar La Última Aquí Ah Tiene Un Gameplay Muy Lento Es Que Es Que Por Eso Si De Eso Me Acuerdo De Eso Si Que Me Acuerdo De El Sprinte Ese Pero Eso Es Que Yo Eso Ya No Lo Llegué A Jugar Ya El 4 Yo No Ese Juego Ya No Le Llegué Yo Me Me Quedó Por Fuera A Mí 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 Subo Mí Tengo Mí 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 Ah, ok, ok Sí, porque yo me acuerdo de haber visto eso Estoy nerviosa, madre, un minuto Un minuto, le queda Respire No va a estar bien Pero me tiene que contar el chisme Termine bien o termine mal, hijo de puta Pero uno y el dos lo mido De hoy no paso, bueno, pues me cuenta el chisme Antes de que, antes de, qué sé yo Otra vez te pese a ir a esos medio chinos Qué pereza, madre Aquí puedo hacer algo No, no, no El uno y el dos lo mido Pero suave Pero como me gusta el dos No sé qué es ese algo Pero algo tiene que me encanta Nostalgia, capaz Tómese por nostalgia Bueno, si no, si, nostalgia Sí Quiero decir otra bala Pero nostalgia, básicamente, creo ya Nostalgia puede ser buena o mala Y se que no, si, no, si, no Si, no, si, no El dos los jugaron relativamente reciente Relativamente reciente Hace cuánto es, madre 16 17 mayo con tipo hace ocho años entonces tipo tan tan reciente yo creo que no es no digo yo no casi me caigo definame en residentes y por eso hay pocas más yo le diría que siguen yo vea el black ops 3 salió en 2015 y yo le diría que ya ese juego está en territorio nostálgico literalmente un charted 4 salió en 2016 ese juego está en territorio de nostalgia ya y lo siento mucho es lo que hay pero ya sancionó no es hace tanto no es hace no es no es tan hace mucho mae el arkham city pero el arkham knight aún no cara vi fuera de la liga que tenía que ver mae y luego dice que no era de la escuela mae pero arkham knight arkham city en que año salió 2014-15 por ahí 2010 no joda que puta yo lo hacía más reciente y night 2015 el arkham knight es juego de nostalgia mae lo siento mucho y yo soy teredia no soy el tipo que es teredia se me dio y se le nota no 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 se preocupe toda la gente que es teredia tiene algo raro me pero se le nota no lo pueden ocultar es una vara rara la está llamando buena suerte me tiene que contar el chisme ahorita que todo pase ya no le paso el chisme como que ya no me pasa el chisme picha mama ay puta pero me equivoco acaso con lo que acabo de decir a suave pero eso si uno no tiene el poder de la abeja no para pegarle yo con el poder de la abeja le puedo pegar en cualquier momento a ver para probar si mira con el poder de la abeja puedo venir en cualquier momento ay que hijo de puta va esperarme voy a sentir cosas acabándomelo de nuevo acerca de la abeja Y si les mínimo hace unos 7 años que no me lo paso, ¿y esa fue la primera vez que se lo paso o como? Tiene un soporte para Crossfire X, ¿será que compró otra Maddie que lo detiene? ¡Ay, qué hijo de puta! El año que salió en 2011, joder puta madre, en 2011, joder. Puta, qué juegos más viejos, ¿sabes? ¡Qué duro, mae! ¡Uy, mae! ¡Salté mal! ¡Qué duro, mae! El GTA V, mae, también. Póngase a pensar. 2013, GTA IV, 2008, por ahí. Red Dead 2010. Que no se le veía la cara a los personajes. ¡Qué duro, mae! Hace 10 años, bueno, hace 11 años ya casi, salió el GTA V. A ver, se dé cuenta, mae. ¡Qué chopicha, güey! Acuático. En este me suena que había un bug. Pero creo que era con Luigi, el bug, entonces todo bien. Por primera hora estoy llamando mañana para ir a comprar esa mod. Que no se la roben, mae. En mis tiempos, hace 20 años, era el Atari o algo así, ahora es el Halo 1. ¡Mae, hace 20 años el GTA San Andreas, ¿no? Justo hace 20 años. Por ahí 2004 me suena un montón, pero capaz si no. No, GTA San Andreas es... Bueno, no, por ahí. A ver qué nos está arruinando la diversión. Que si no me toca esperar. ¿Por qué una MSI? Nada, una MSI es vara, wey. Es varísima. Una MSI, wey. ¿2004 si es? Sí, por ahí. Bueno, sí, porque 2001 fue el GTA III. Tiene sentido que sea 2004. ¿Qué tenemos aquí? Eres amigo de esos pingüinos, ¿verdad? Digamos algo muy claro. Este mal es mío, ¿sabes? Si quieres que la devuelva, tendrás que pasar por los ocho anillos. ¡Oh, me sumerjo! Ya. Dejo el otro anillo, la hija de puta. No he dejado, ¿no? Ay, mae, que son esos controles. Me he pasado por varios, ¿no? ¿O sí? No sé por qué siento que me salté como la mitad. Dos. Dos. Ah, no, sí, sí pasé por todos Muchas gracias, Katoi ¿Pero qué quiere decir eso? ¿Que son buenas? Unas bestias gigantes y caras, ah, ok, entiendo Qué loco la gente que se gasta, toma, qué sé yo, tres tejas En una tarjeta madre, ah Para un tipo de mercado negro Qué loca la gente que se gasta tres tejas en una moho, madre Sí, mejor las de ASU, espadila, ¿qué? No decía eso, surco Ah, bueno, o sea que Digo, si normalmente ponen esa vara para eso, no joda Atrayar de verdad, pues escríbalo, madre Espadila, ¿por qué, Jervin? A ver, madre, entonces escríbalo, mágame el favor Si siempre lo ponen de esa otra forma, yo qué voy a saber, güey Carreras de pingüinos, ok No más, pichas de mama, güey Qué mal que hace, metiéndole a Picasso Me vas a tomar un rato de tener este cañón listo Por favor, espera un poco más Ok ¿Y cómo hago para empezar la carrera? Tengo que, será que, bueno, agarro esto primero, ¿no? Es como yo fuera de gratis, es que se lo merece Aquí las varas como son ¿Cómo inicio la carrera o qué? Espere Me voy a matar, güey Déjame darte un pequeño consejo Pasa a través de los anillos del agua para aumentar tu velocidad ¿Qué pasó, agarro? ¿Qué le dijeron? El griping uno está a punto de empezar ¿Quieres participar? Sí Dice que piensa que le quiero dejar de hablar porque estoy rara con él ¿Lo puede culpar? ¿Realmente? ¿Viendo que usted se ha desaparecido todo el estúpido día? ¿Lo puede culpar? Bueno, lo puede culpar Ahora yo soy la mala Bueno, no se trata No se trata de De quién es el mal y qué no Tipo Hay un malentendido que tienen que solucionar aquí Usted se desaparece todo el día ¿Y qué espera que pase? ¿Qué? ¿What the fuck qué? Man, usted se desapareció todo el día ¿Qué espera que piense el madre? Es normal que el madre piense que usted no le quiera hablar Si yo pienso eso de él Pues aclaren el asunto ¿Qué sé yo? No me adelante, hijo de puta Era el primero de estas varas que veo Aún hay aquí varios ¿Ya no? No estás entendiendo Te voy a explicar las buenas horas Madre, pequeño cabroncete Cabroncete, madre Tomé allá Perfecto ¿No puede estar pasando esto? Madre Ya saben que ambos están en la misma vara Entonces, pongo Solucionanlo ahora Qué sé yo Me toca resolver Y al madre también Cuando tenía sus perros Ni le habló, madre Ni le habló El pequeño Timion Ni le habló Callate Cerra el hocico No, 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 no Suelte Güeputa Sueltame Le voy a dar mierdas al gordo Ya te conté que le diuriza mi chiste De que soy petróleo pasión Es la única vez que le he hablado En saber cuánto A ver, el que salió fue el gordo Allá arriba Pero había un gordo aquí abajo No me acuerdo en dónde estaba Era No, ese no era ¿Dónde estaba el otro gordo? Madre Ah, estaba por la biblioteca, ¿no? Si me caso los invito Está bien Está bien, supongo Si no los invito a mi funeral A mi funeral Está bien Porque si no, no voy Más en el funeral De fijo Aron Poppe En el En la boda Me imagino que Dan Viro ¿Me entiendes? Más fino, supongo En el call Porque si no, no voy A Adrián 2023 No, y 2024 Y posiblemente 2025 Esa picha Ha sido una nueva galaxia Túnel de los peces ¿Qué? No llega Nada, Adrián va a llegar Para GTA 6 Madre ¿Vieron qué loco Lo de Rockstar Pidiéndole a la gente Que vuelva A la A la oficina Cinco días a la semana Tipo Generosos Esta vez Le están dando Dos días de descanso Aunque sea Pero Está curioso Está curioso el asunto Esta es mi casa De recreo Es perfecta Puedo pescar Sin que nadie Me moleste Ah, bueno Cofri solo se abrirá Para el caparazón Que brilla O sea, este no Este claramente no Nos mandaron a trabajar Huevones cabrones Yo creo que Usted no me entendía Lo que dije, ¿verdad? En fin Trabajo más que Rockstar No creo yo Esa no me la sabía Sí, les pidieron Que volvieran a la A la oficina Todos los días De la semana Literal Yo, Jacobo Hoy no salió Como Unas dos horas Antes De lo que debería Por ejemplo Yo sí que trabajo Más ustedes Que trabajan Ni un día Esa no me la esperaba Yo sí trabajo Hijo de puta Si encima Mi salario baja Día a día Nada Qué chupicha Lo de que Ni más Es que ustedes Ganan dólares Madre ¿Quién no manda? Yo trabajo De algo Ya casi Se averigua No lleva Madre No lleva Un par de meses Ahí Ni nada No Qué chup Verga Levantó un pastel Al jefe En la oficina El rocopanzón De mierda Uno de esos Insoportables ¿Por dónde está La salida? ¿Por dónde Mierda Salgo? Ah Allá Mira Con la luz Me los vuelo Esto es más No hay que decir History Que es mecánico Ya vimos Ya sabemos Que sos mecánico Ya lo escuchamos O sea Eso ha sido durísimo Mario Estaba intentando Recogir una superestrella Cuando me caí Dentro del cofre Lo he pasado fatal Llévate la superestrella Que encontré Toma Ok Que los mecánicos A veces Ni derecho Tenemos de dormir No pero eso es cierto Dependiendo de la época Es muy hecho picha Que no Quiero saltar Quiero saltar Por la estrella Quiero saltar Puta mierda Encima Encima como a López Y el caripicha Es de esos que se van ¿A dónde Esa Turquía Es una picha Así que se van A inyectar No A poner implantes Siempre está el mítico Que se quedó Barado en Jacob Que hecho verga Que hecho picha Soy un ejemplo Un ejemplo de dedicación Servicio al trinta Hermosura Callate Jacobo Mejor Callate Me queda un gordo Esto ¿No? En el mapa No salían los gordos Pura envidia Cállese Mejor Hace unos días Se casó Si él se pudo casar Cualquiera puede Supongo Supongo Madre ¿Por dónde subía? Ya vi Pura envidia Callate Envidia Tiene usted El esposo De la ingles Hijo de puta Eso sí Que es envidia Eso sí De que mejor Callese Envidia ¿De qué? Viejo Otto Tiene Estroces Estroces De estrellas Si me alimentas Con muchos Estroces De estrellas Me pondré Tan contento Más de 1200 Me pide Mil Bueno casi Voy a tirar Todos los que tengo De momento Tengo que traer más No saben No saben No saben que Está a punto De perder De ser parte Del porcentaje Del 70% Y que si ya lo fue Bueno y que si ya lo es Madre Es un speedrun Nada Tipo Hoy lo termino De fijo Sea como sea Me quedan 19 estrellas Que me pareció Ver Un cometa Fantasma Hoy de fijo Lo termino Creo ya Tipo es temprano Todavía Ok Está ahí atrás Está como que Muy simple No Ah ya vi Me va a poner Al otro puto lado Ya decía yo Que estaba muy fácil Y que es lo Del cometa Fantasma Ah No madruga No Mañana no Solo Yo solo madrugo Los lunes Dijo de puta Me va a ganar Dichoso Es parte Antes me tocaba Levantarme a las 6 De la mañana Todos los días Ahorita por dicha Ya no No Madre Quería hacer eso No No agarré Esa vara Ay No Que está Ay Madre Qué idiota Estaba ahí Bueno Igual Que la agarra No hay una forma De poder reiniciar El nivel No Es que me sale Volver El planetarium Nada más Bueno Cuando el Madre La agarra Me reinicia ¿No? Aderreros Tengo más Rams De esas En la Champa Ah bueno Cambia entonces Acaba de contar Me acaba de contar Que si Que la Ah también tiene bluetooth Ah sí Entonces sí Sí Si tiene el bluetooth Entonces sí Vale la pena Ahí sí sale útil Así no gasta Un ¿Cómo se llama? Ah el hijo de puta Me está quitando Los destellos Así no gasta Un puerto En un adaptador USB Bluetooth Si se ocupa Un USB Sí justo Justamente Madre Pero ahí estoy pasando Por la mierda Esa Madre Pero Ay Madre Los controles De esta mierda Están como No sé Si al revés O que es la picha Mal pálido Me le cago Y me bajan Una vida Los hijos de puta Cada vez que pierdo La carrera Como me sumerjo Rápido Y ahí más o menos Digamos Llamar Si yo llego a la casa Es una suerte Como que él más Acaba de llegar Buena suerte Digamos Me cuenta Me tiene que contar El chisme Si voy con la Ay Madre No creo Esa barra Nah Qué cagado Creo que lo tengo En esta Andaba jugando FIFA Así le dicen Ahora No supongo Ahí estamos Con los compas Que ahora está Fifi Buena suerte Me cuenta Me cuenta Qué le dice Te van a ir Todas las viandas Me mando Videos Solo por eso Le creo Re paranoica Dije que te va a dar Un ataque Si se preocupa Le importas Y le gustas Y no Sácale los ojos Lo que dijo Jacob Exactamente Ah Esa era Ah Ok Esa era La del cometa Bien Entonces Ahora la estrella Que viene aquí Es normal Ah no Ah no Si está en el árbol La estrella De plata Pero la estrella De plata Igual me cuenta Como una estrella Normal Entiendo yo No Manipúlelo No valen Un 5 Todos ustedes Que pecado Hazard ¿Se acuerdan No se que vino Y el mate Termino al chile Con dudas De que le estuvieran Dando vuelta Cuando surco Le decía A sus viejas Que estaba jugando FIFA Pero andaba Un putero Agua Si lo niegas ¿Verdad? Cuando surco Le decía A sus viejas Que estaba jugando FIFA No voy a preguntar Ni siquiera ¿Puedo subirme aquí? Mira así Ah claro Es que tengo que Agarrar varias de esas Y se convierten En una estrella De las buenas ¿No? Entiendo yo Hay un glotón ahí Más de todo No creo que me alcance Para lo que sea Que me vaya A cobrar el glotón Pues sí Que pregunta Si te sabes De sobra El chisme Más de ese chisme No me lo conocía Yo la verdad ¿Cuántos me pide? 40 Más de casi Espérese A ver Aquí que hay Ah El cañón Me voy a ir ahí Primero Prefiero irme A la hora A esta Ahí ya tengo Ahí ya tengo Ahí ya tengo No sé cómo Agarrar esa vida Pero bueno Tampoco es como Que la necesite ¿Dónde hay más Testellos Más de estos Ocupo Un Más de dos Más Ah no Justo ahí Dos 40 Más de me quedo Sin nada Una compañera Acaba de mandar Un audio Cagada de risa Tratando de acordarse De cuerpomatic O método de pago Cuerpomatic Sí Madre No sé Ni qué Hacer eso Ah Con este Madre Me manda Directo A la vida Supongo ¿No? Ah No Quita el agujero Negro Entonces Ha nacido Un nuevo Planeta Ah 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 Ya Ya Me cayó Sí Ya me dio Ya me dio El ayote Quejándose de risa La madre El ataque Rarísimo Me acabo de acordar De un mensaje Que se puso Que no me acuerdo Si en el directo Lo leí Tipo Si en el momento Del directo Lo leí Al instante Pero era usted Diciendo Como que Su mejor amiga Le llegó un mensaje Mío Diciendo Como que Mita Ah No Fue en No Fue en Discord Mano No sé Por qué anda Levantándome Esos falsos Hijo de puta Por qué anda Diciendo Esas Esas Mierdas Si fue un mensaje Si fue en directo Si fue en directo Yo juraba que había sido En Discord Pero no me acuerdo Como haya sido Me suena que fue en Discord No No lo agarré Vale 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 que llegó Comprueba Comprueba Un cuerpo Matic Acuérdate Callate Mejor Jacob Nakomatic La nueva competencia De Credomatic Y de Visa 42 ¿Cuántas son en total? Como 60 No Tienen que ser menos Como 55 estrellas Se ocupan Creo American Naco Que ficha Puta No agarré La de las varas grises Con Naco Puntos Acumulan Naco Puntos Por cada Compra Si Si haces Y dices Una Naco Que te Ganas Puntos En vez De Acumular Puntos O Millas ¿Qué pasa De Acumular Puntos O Millas Si se canchan Robando Un Ox Son Acopuntos Acumulan Acos Ah ¿Qué pasó? Pero Kenny Que puta Sin filtro Que Vean Volvernos a agarrar Otra vez Madre Que Cagadón Seguro Seguro Que va a hacer Algo Que Le darán A Puntos Es demasiado Fácil ¿El qué? ¿O de qué Me está Hablando Que Demasiado Fácil Que Puta Ganar Estrella Mae Ya Uy No F Mae ¿De qué Están Hablando? Hay otra Ya Arriba Del todo También Mae Qué Pereza Estas No No quiero Saltar Así Ah Es que Con esto No puedo Hacer El salto Ese Como que Va más Largo Tendríamos El Aino F Pero Al menos No tenemos Pillofón Mae Qué estúpida Es el Aino F Tipo Qué Pecado Esa Madre Qué Pecado Esa Madre Que La Pusieron A Hacer Algo Que La Madre No Tenía Ni Idea La Madre No Sabe Ridículo Que Estaba Haciendo Digamos Eso Lo He Chopicha Pero Agárralo No Lo Puedo Agarrar Si Tengo No Lo Puedo Agarrar Con Este Poder O Cómo Ahora Si Me Deja Al Nijo De Comprar Un Sin Pillofón Están Baratísimas Madre Hágalo Hágalo Que O Le Faltan Huevos O Va a Salir Con Su Mamá Del Pan Horror De No Sé Qué Mierda Qué Te Pasa Que Pierdes Si Viste Ahí No F Madre Todas Las Ves Que Pierdo Siempre Es Un Problema Que Yo Tengo No Puedo Dejar De Decirlo Digamos No Eso No Hay Nada Bueno Y Si Había Algo No No Parece Que Se Pueda Llegar Tan Horror De Que Si Llega A Su Fin Hijo de Puta Jacob Con Sus Estúpidos Planes A A A Cuando De Hacer Esa Estupidez Si Se Pone A Trabajar De Ver A Que Ya Va Haciendo Hijo Puta Hay dinero que no tenía contemplado Así que ahora el pan de robar ya no solo es para el celular No madre, ¿cómo es esa vara? De que hay dinero que no tenía contemplado ¿Cómo así? ¿Por qué o qué? ¿Por qué le van a dar más plata? ¿Bonos de empresa pública o qué? Puede haber Play 5 incluso Fue puta ya tan rápido Ahorita yo vi que estaba en descuento el Play 5 Con el Spider-Man 2 No es la versión de Spider-Man Pero es... Estaba creo que a... Bueno, 450 dólares Para que le eche un ojo Cuando sea que le toque Cuando sea que vaya ¡Soltame! ¡Soltame! ¡Hijo de puta! No veo Mario parece que se va cagando Cuando está así Tengo cuatro Son cinco, ¿no? Asumo No había una allá arriba Me suena No veo dónde estoy cayendo Ah, bueno Ah, no La otra está allá Ah, claro Ok Tío Puta que... No, eso es como que no hace el ataque Ya Creo que aquí está la última Resulta que habían 244 dólares Que no sabía que tenía Y como... ¿Sabe? Y como mi cumpleaños me va a tocar allá Me van a dar otros 200 Eso es casi medio celular Puta, pero... ¿Sabe? Todo se lo dieron, güey El pagador va a ser solo para el Play 5 Entonces, o cómo Prácticamente solo para eso Y con nada más Lo del trabajo Yo pensaba comprar un celular Más que una vez Teniendo el celular Voy a vender el viejo Pero eso sí ya en México Si lo puedo vender un poco barato A mi hermana Ya me alcanza para una Play nueva Madre díselo Véndaselo Véndaselo antes de comprar el nuevo Y apenas le da el nuevo Apenas Apenas consigue el nuevo Madre, de verdad lo ponen allá Se lo da y se va a comprar el Play O véndaselo a Zulco también Pero es vara ¿Para qué le voy a comprar el teléfono Que tiene este mal? Pero con eso de que el Ragnar Ya las fotos van a salir en PC Me queda un poco Se me quitan Un poco las ganas Es la mitad de los juegos Por los que quería la Play Pero el juego principal Le recuerdo que sigue siendo GTA VI No, un 11 Pro Y no solo un 11 Pro Es un 11 Pro Con un poco de enacuesencia Ya, ese es el problema Justamente Justamente ese es el problema Enacuesencia Es algo que no quiero Es algo que no estoy interesado No, el Madre no tiene Series X Tiene un Xbox One Mierdero Básicamente Series S No, no El One Este Madre no se ha comprado Ese Madre nunca se compró una consola De actual generación Madre, fuera broma Que generación más decepcionante André André, buenas tardes ¿Cómo está? Qué puta generación Madre, es que Todos los juegos Madre Son intergeneracionales Solo Spider-Man 2 Yo creo que es el único juego Full de Play 5 Nada Pero la generación del Play 4 Tuvo un pichazo de exclusivos Buenos para el Play 4 Esa generación no Tipo Yo no estoy hablando de hardware Yo estoy hablando de juegos El hardware me la pela En este sentido Estoy hablando de juegos Para las consolas Esta generación casi No ha tenido juegos así Tipo Exclusivos Me refiero que Defilan con solas O así Madre No había uno solo Mejor meterle una prosa A la PC Y jugar todos los juegos Que van a salir Con los gráficos Que te cagas Son 5800 ¿Cuál? Si es compatible Con su modo Ese Si Madre Cómpraselo Entonces Espero Madre Revisen la página De sumo Si es compatible Normalmente Va a requerir Una actualización De videos Para que sepa Tipo Tiene que actualizar La videos Y luego ya Pon el Proce Porque si no No Luego si no No le sirve Y tiene que reinstalar El Proce Viejo Todo el despiche Dios mío Que es este despiche De nivel Aquí viene Go for director scout Con la zona Del bosque De hierro Extendida Callate Mejor Callate Que parte Más asquerosa Esa es una parte Que universalmente A nadie le gustó Como eso Llegó a la parte Final del juego No Y me tiras Hasta abajo Hijo de puta QuickTime Me vende Frecha y Kratos No 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 Break Jacobo Mejor Callese Antes de decir Esa clase Estupidez Es mejor Callese Digamos QuickTime Me vende Una hora Se imagina Siempre Valorado En la historia El que La parte Del Ironwood O como se Que se llama De esa mierda No Sobra Un pichazo Bueno Madrid Bicho De mierda Ah Y esto De aquí Ya Ok Suave Ahí estamos Si lo piensas Si lo piensas bien Manifesté Volvés Ponear El dinero En mi vida De verdad El poder Es El poder Es una maravilla Nada Quien pudiera Quien pudiera Quien pudiera Literal Maldito Privilegiado De mierda Me le cago Maldito Jacobo Estupido Yo manifesté Dinero Yo manifesté Y aquí Sigo esperando Mario Mario Boingo Primera En el momento De usted Rebotarás Muy alto A ver Qué puta Quiero pegarle a estas mierdas Bueno No sé Pero como esperaba Da igual Mi piso de tierra Y techo de lámina No dicen lo mismo Ah no Pero el PC Bueno no El PC Precario Que se maneja Cómo Para romper Esa bala Teniendo esto Ah bueno Si puedo Así que no me voy a dejar Un techo de tierra Y suelo de lámina Pobre del futuro Nada Se imagina Que es piche Ah Y madre Me caigo Puta Salen Los ángulos de cámara Estos Cómo joden A veces Me puedo meter ahí No me puedo meter Teniendo el poder No Ah no Si Hijo de puta Salma De pego La jupa Directo Con las mierdas Que justo No puedo romper Puta Le costó Pero hijo de puta Porque Justo cuando se queda De hacer salto Va a costar esto Ya vi Es el salto Cuando le da la gana No entiendo Ya Ahí No se caiga Enseña la Wii A ver Enseña el Nunchuk El Nunchuk Y el control No me toca Las pelotas Más No me joda Enseña la Wii conectada ¿Para qué? ¿Para qué quiere ver la Wii? Ahora enseña la verga No El hijo de puta Este quiere caer Ahí Madre No puedo 25 de mayo 2021 Re específico El hijo de puta Andreu ¿Cómo va el proyecto A play 3 o qué? ¿Cómo va el asunto? Hijo de puta ¿En qué quedó? Cuidado Me deja morir Malparido Ah Que Andreu Hijo de puta Estoy en crisis ¿En crisis te quemo? Pichas Te acabas de gastar Como 2000 dólares En otro PC Pedazo idiota Y ahora me van a decir Que está en crisis Por otros 100 dólares ¿Cómo la mierda? Crisis de que malparido Pero es que Estados Unidos En 2008 Seas tan picha Se gastó todo Semejante pipi Según usted Si yo de puta De plata Me cago En esta En este Puto nivel Si soy tan pipi Que la mitad Ahora son prestadas Que tengo ¿Por qué no cae ahí? Que si Usted es muy bueno En todo lo que juega Ya lo vimos Que hijo de puta Sabe el que no cae Donde No me prestan 20 puñaladas Tan picha Andreu Para hablar Callate Mejor Calle Si compres El estúpido Play 3 Ay me voy a caer aquí No puedo hacer No madre No rompa esa Ya no puedo llegar Ya estuve Ya no puedo Ya no llego Ya no llego Ya es imposible Me cago en la puta Vea Ya sabe que A la mierda De esta parte Para una estúpida moneda Que seguro Lo que me van a dar Es una vida Se meten con Con puto Kenny Con el Kenny puto Madre Por estar hablando Picha Me caí Vean Vean Al que dicen Que era difícil De Mario Ni idea Desconozco Dios Madre Las perspectivas En este juego Si que me cagan Madre Where are sunshine Capaz El sunshine Madre Madre Las perspectivas En este juego Son lo peor Que tiene La cámara Es una Picha Tipo La cámara No ayuda Ni mierda No rebote Pero es que Por qué Me cago En Me cago En esta mierda De galaxia Vean Es tan complicado Que los chamacos Estúpidos No pueden pasarse Me cago En esta mierda De galaxia Estúpida El sunshine Yo si he escuchado Que es más complicado Pero El sunshine Es el que uno tiene Un jetpack De agua No No Por favor No se caiga Gracias Se copiaron De GTA Nada Para variar Nintendo Copiándose Putos De Nintendo Ya probaron El ¿Cómo se llama? Ya probaron El suyo Aún no Lo han bajado Por eso Sony Es el mejor Nada Tampoco Tampoco Se pasa Pero al menos Sony saca Los juegos En PC Cosa que Nintendo No hace Todavía Porque Como que No les gusta Ganar plata Y eso Yo no Bloodborne Empecé Y Bloodborne No hace El único Vuego De Sony No como Xbox Pero existe Bloodborne Bueno es el único De Play 4 Que no han sacado Usted sabe El único Ay que hijo de puta Sal No me quería tirar Y Killzone Madre Killzone Está muerto Andreu Killzone A nadie Le importa Literal Ni a Sony Infamous Infamous A quien puta Le importa De nuevo Mierdón De juego Para colmo Pero infamous Supuestamente Lo iban a sacar Igual Tipo Aprovechando Que lo menciona Ese Está dentro De las filtraciones Posibles Para 2025 De que lo saquen Pero no Pero da igual Tipo A quien le importa Infamous No Irson Es la razón Por la que Haylo sigue Eh Por la que Haylo sigue Por la que Play sigue Vivo Que combine Dos mensajes Ay que Hijo de puta Que no le Hace el ataque Mario Ay que Hijo de puta Para que Ataca Cuando le da La gana Ah Recomienden Que jugar Andrew Usted siempre llega Con la misma Pregunta O no le Recomienda Algo Y el Hijo de puta Se mete A jugar Roleplay Y Rainbow Zix Y ya Para que Pregunta Para que Pregunta Si va a jugar La misma Picha De siempre Tipo Pregunto En serio Ay yo me cago En este juego De picha Madre Tiene que Estarme Jodiendo Que me va a Tirar Hasta aquí Ay Que nivel Más Asqueroso Yo creo Que este Va a ser El único Nivel Que hago De esta Galaxia Que asco Que asco El power De Mario De Mario Resorte Ahora un play No puede Relear Solo Ya Yo sé Pero Por eso Mismo Le digo Llega A preguntar Madre Siempre Que 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 Algo Madre No No Recomienda Lo Que Sigue Juguando Roll Play Rainbow Six No Madre Uy No Pensé Que Si Le Da Ahí Madre Que Santo Que Asco De Nivel Madre Ahí Jugueputa Sal Como Yo Por eso No pido Recomendaciones Sigo Estancado En fifa Por eso Vean Jugueputa Madre Que Se Compró El Creo Que Se Compró El Spider Se Compró El Last Of Us Se Compró El Forza No Se Compró Y El Hijo De Puta Madre No Lo Sacan De Fifa Se Compró El Hijo De Puta Fifa 24 Y Ahí No Sale Y Antes Era El 22 Igual Yo Llego A mi Casa Sin Ganas De Jugar Nada Que Hijo No Enemiga En La Zona Espero Que No Estén Usando La Energía De Esa Max Estrella Con Propósitos Malvados Juego Como 53 Juegos Al Mes Magistri Pero Es que Usted De Donde Saca Tiempo Bueno Les digo Eso Yo Llevo Tipo Vea Si no Digo Llevo Un total De Vea Llevo 16 Creo Si 16 Juegos Terminados De Alguna Forma U Otra Tipo Están Los Que Me He Terminado En Directo Normal Que Es El First Of Adam Silent Hill The Short Message Cyberpunk La Trilogía De Hitman Y El Vanishing Of Ethan Carter Y Tengo Platino Red Dead 2 Platino Red Dead 1 Los Dos Peppa Pig The Last of After Remaster Golf War 1 GTA San Andreas Jack 2 Y Chains Of Olympus Y Mañana Seguro Termino El Ghost Of Esparta Y Me Pongo Lleno Con El Ascension Platino Peppa Pig Si El De Play 4 Y Le Play 5 Los Los Platino En Un Directo Pero Si Esos Son Los Platinos Que Tengo Aptados Aquí Que Sacados En Lo Que Va De Año Y Andreo Cállese Porque Si Usted No Jugara Todo El Estúpido Y Rainbow Six Podría Pasarse Juegos Decentes Pero No Tiene Que Estar Metido En Esa Mierda Está Desbloqueado Andá en el play 5 y platina 20 juegos en un mes Seas tan picha Seas tan picha Cállate Que usted sabe que es mentira Cierra el hocico Yo dije Jugar No platinar Se saca del sueño Como ahora Y de los tiempos de comida Yo si lo hago Mentira Cállate Mejor Cállate Que así fue como se cagó con el Uncharted 4 Feo Con cual ¿Por qué no hay fin de ciclo? Nada Eso es que usted no le sabe Eso es que usted le falta Todavía No Puta madre Y no sé Es picho Para colmo Sale por ahí también No Solo del otro lado Puta madre Era fin de ciclo Cállate André Eso es que usted no le sabe Eso es que A usted todavía le hace falta Un pichazo Ya había ganado el timlete Ah no joda Gustos malos menos Viper Jue puta Viper con sus juegos de mierda Que saber de dónde saca Igual en junio me desaparezco para siempre ¿Qué pasa en junio? ¿Lo ponen a trabajar de verdad? En junio vuelve a Lo contratan de nuevo en Curaçao ARP ¿Cómo está el asunto? Vea el banquillo del Barcelona Sí bueno Con Kenny de segundo Se llamaban Capres Callate mejor Callate mejor Jacob Deje de hablar tanta picha Madre que usted no ha entrado en un gimnasio En los últimos tres años Bueno no En el último año Creo que era No me acuerdo Cuando fue el El disque Ay que hijo de puta Me quemé el culo El disque Proyecto Jim Cobo Que no duró ni un mes No duró ni una semana O Brian Ruiz para fichar Le necesito un delantero Eso de puta No es ni delantero Creo que Y si jugaba delantero Qué tristeza 12 manotas Mentira Menos Como que no Estoy casi seguro Que no es delantero Estoy casi seguro que no es delantero Y si era delantero Qué lamentable Es falso delantero Lo mismo picha Entonces no es delantero Recomiende que jugar Pa' qué carepicha Si se va a poner a jugar Sus mierdas de siempre Pa' qué quiere que yo le recomiende algo Qué hijo de puta Me quemé el culo otra vez Me cago en estas plataformas De mierda No me deja apuntar No me deja apuntar No me deja apuntar la hora Esta No me lo tire ahí Que ahí no llego Recomiende algo Para qué Si no ha jugado Ni un solo juego De los que le he recomendado En los últimos años Hijo de puta Pa' qué quiere que le recomiende algo Todavía tiene la misma lista De siempre Que ni siquiera la ha tocado La lista que tengo Ya todos están muertos Díganme cuáles tienen esa lista En esa supuesta lista suya A ver si le creo Ninguno Porque envía el teléfono Ok Entonces no tiene nada Delantero era el hermano Sí El famoso Ese más ya se retiró ¿Cómo era? Yendrigara ¿No? ¿Qué se llamaba? Todos siguen vivos Porque ni juego Sí Bueno ¿Qué se le va a hacer? Sigue en Heredia Sí Hijo de puta Sigue jugando en Heredia Más encima Hijo de puta Fuerza sobrevalorada Ah ¿Verdad? ¿Cómo cinco años menor que Al Chile? Analizar partidos De la Premier League Callate Mejor Mira ¿Y qué es eso? ¿Es otra galaxia o qué? Sí Es otra galaxia En la parte del río Hemos reunido Muchas maxi estrellas La llama del faro Brilla tanto Que casi no se la puede mirar Cuando el planetario Recupera sus funciones Nada extra Podemos llevarte Al centro del universo Entonces podemos llegar Hasta tu ser querido Solo necesitamos Unas cuantas más Super estrellas ¿Ok? Buenas noches Daco ¿Sero que? Sí no Yendrig nunca Bueno Se que jugó en Heredia Toda la vida Tengo entendido ¿No? O no sé Si empezó en la liga Y luego Madre ya Full Heredia No sé Solo en Heredia Servía Que chupicha Yo en Heredia Soy en Skazoo Tipo Es cosas diferentes ¿Cuántos le hacen falta? 560 Y no le voy a tirar Todo lo que tengo Me hacen falta Otros 300 Bueno Unos no 200 y pico ¿Qué adentro que hay? El cuarto de juegos Pero aquí me dan estrellas ¿Por qué puta Es este cuarto de juegos? ¿Por qué? Pues solo para agarrar Estas balas Los destellos Como sé que se llaman Estas balas Los fragmentos De estrella No hay pruebas Y yo Puta tragón De mierda Aquí Este planeta Me trae recuerdos Lejanos Tenía mucha ilusión De volver aquí Después de 100 años Junto a mis destellos Puede que el destello Que has estado viajando Contigo También se convierta En una estrella Algún día Algunos destellos Se convierten En otros planetas Y se convierten En el planeta Y otros en soles Y otros en pocos Se convierten En superestrellas Estoy viajando con ellas Mientras buscan Un lugar donde renacer Pero nunca imaginé Que ocurría Todo esto Parece que mamá Confía en ti Entonces ¿Qué te parece esto? Si consigues 100 monedas púrpuras Yo también confiaré en ti Esta es una estrella roja Y contiene el poder De destellos rojos Te permitirá volar Por el cielo Después de girar En el aire Si oprimes Podrías elegir La dirección En la que quieras Volar Con el análogo Si puedes encontrar 100 monedas púrpuras También te permitirá Usar mi poder Fuera de aquí A ver Ahora es Mario Volador Durante un salto Gira y volarás Uy Qué putas Suave Pero ¿Cómo lo controlo? Puta Se controla Horrible Déjeme decirle Bueno No me No termino de entender Si es que los controles Están invertidos O qué Pero se me hace Un despiche Es que no Quiero ir para este lado Esa foto ¿Qué? O sea No me joda Madre No puedo agarrarlos Puta Madre Puta Sal Madre No logro agarrar Esos No sé No sé Si prefiero Que el más No me dé el poder Fuera de aquí La verdad Puta Poder Que se controla Como la mierda Voy a agarrar Todas las que Bueno ¿Cómo paro? ¿Cómo paro de volar? No, no Pero no quiero Tener que estar Volando Cada rato Cuando Quien me mandó Una foto De un teléfono Que estaba recibiendo Una llamada Que decía André ¿Qué? Ah Madre Yo creo que Yo me acuerdo Me acuerdo De que lo llegaran A comentar Digamos En la mitad Ya En 4.024 Que echó picha De ir hasta el 4.024 Así muy honestamente Pero hijo de puta Cuando quiera Le dio hace daño Ya Hasta íbamos a llegar Todos Que echó verga Mucho rato Vamos a ver GTA 7 Según usted Va a salir Otro GTA Que no lo veo El 6 Me cago en cago La banda sonora Está muy prometedora De este juego Sigo despierta Es lo que hay A veces Con esas pastillas Diciendo que es más El placebo Que generan Las hijos de puta La verdad No ma Esta es la primera vez Que me lo paso Había visto partes Y tal Pero nunca me lo Nunca me lo había pasado Vengo a las 4 Y a las 8 Estoy como si nada Sí Como si nada Claro que como si nada Según usted Son estas las que me faltan Mató por no querer volar ¿Cuándo empieza el 2? No sé Mi plan original Es pasarme este Y me iba a pasar el 2 De pichazo Pero yo creo que no lo voy a hacer Creo que me voy a pasar Otro juego La verdad Porque este resultó ser más largo De lo que me esperaba Entonces me paso otro juego Y luego ya hay el Mario Galaxy Luego me paso otro juego El Mario Wonder Y luego me paso otro juego Y el Mario Odyssey Porque me los quiero pasar todos Y ya todos los tengo listos Entonces como para no quemarme De pichazo De tanto Mario Prefiero ir de a poco Enseñe la Switch Está ahí ¿Para qué quiere que enseñe la Switch? ¿Qué hijo de puta? No lo puedo agarrar Está Perfecto Algo pipero Y luego algo pilero Es que si yo juego mucho de Mario Y me voy a quemar Y me va a dar pereza Tipo si paso este Directo al Mario Galaxy 2 Me va a dar pereza Entonces yo Creo que el juego Que me voy a pasar Va a ser el Ghost of Tsushima Pero no sé Tipo ese lo había dejado Tirado hace rato ya No sé No sé si recuerdan Obviamente lo voy a empezar De cero Pero esta vez en Play 5 A buena calidad Lo que este toca Halo Reach No creo yo No puedo tomar Tantas pastillas ya Si sigo me voy Pero para siempre No, no es vara No tome No tome más pastillas Está loco ¿Por qué no espera Que salga en PC? ¿Para qué? Según usted Voy a desembolsar 32.000 colones Para jugarlo en PC ¿Usted qué cree? Ya lo tengo en Play ¿Para qué lo voy a...? Que ni lo regalan Es vara Igual le quiero sacar El platino Le saco el platino Y ya está De una vez Aprovechando ¿Lo tiene gratis? De la época Pero yo esa cuenta La perdí Lo tengo De la vara Que lo dan en plus De la cuenta De Staefer Y de la cuenta De Adrián De ambas cuentas Lo tengo Qué pendejo De por sí ¿Qué tanto le falta Para terminar? No tengo ni idea Sofí Me faltan como 14 estrellas Creo Que se traducen Más o menos Unos 14 niveles ¿Este madre cuánto me pide? ¿Cuánto? 1.200 Madre Esto está loco Es que igual André Yo no tengo Yo no tengo Un blog de notas Con todas las ¿Cómo se llama? ¿Qué es esta picha? Ah mira Ah bueno Me alcanza para este Yo no tengo un blog De notas Con todas las Hijueputas Cuentas Yo tampoco Seguro ¿No? Semejante Puta Tiene todas las Cuentas Que he encontrado En un hijo de puta Blog de notas En un Excel Lo tiene Todo guardado Es para putos ¿En dónde Lo tiene guardado? Entonces En un Excel O en un Word O En un Excel Ordenado No si eso Eso me lo esperaba Con fecha Y todo Si no Lo tiene así Seguro Para Para ver Quien se supone Que tiene la cuenta Y todo ese tipo De varas Me imagino 1.500 cuentas Y de todas esas El hijueputa No le da la gana Pasarme En alguna Que tenga Platinos Vacilones De Play 5 Se dan cuenta De lo que es El egoísmo Y solo se siente Están en robo Se dan cuenta De lo que es El egoísmo De este carepicha Que no me pasa Una sola cuenta Que tenga Algo vacilón Para Play 5 A ver si Unos platinillos Vacilones Más rápidos Yo sigo esperando El Hitman 3 Madre Pero el Hitman 3 Lo puede jugar De mi cuenta Tipo Ese ya se salva Si me pasa Yo le paso Lo que quiera Picha mama André El de Witcher 3 También Me acuerdo El de Witcher 3 Es cierto Que lo dejaron Morir Es cierto Que quedó Mamando Me lo tuve Que comprar Es para allá abajo Capaz es para abajo ¿Verdad? Si no Por aquí arriba No tiene pinta De que haya nada Es que usted Piensa Que las cuentas Que dicen Que lo tienen Es de probar No lo entendí Tipo Que las cuentas Dicen que tienen algo Y no lo tienen Es lo que me está Queriendo decir Puta Para abajo Quiero ir Pero sé Que tienen Como 500 Cuentas Va André No sé De qué Me está Hablando Putas Bichos Ay Puta No lo hay No hay 500 De las 1500 Que tengo Ah 500 De las 1500 Cuentas Tengo notado Qué juegos tienen Las otras No sé Qué mierdas Tienen Madre Pero Jue puta Que son Previas al Excel O como Antes de tener Excel Conto ordenado Estaban en esas cuentas Y pulmones En el Mario Igual hay Burbujas De aire Que ella agarra A aire También El hijo de puta Este Eso también Tomo en cuenta Me guste mucho De las Escribidos De mierda Y me imagino Que son los que La mayoría de gente Juega Digo yo No sé Solo puedo agarrar Así en movimiento No creo ¿No? Ay Qué pulso Más Hijo de puta No Qué Movimiento No puedo De verdad Esto es que va Afuera Qué puta Suerte De mierda Como por motivos De fuerza Mayor Deje ese negocio ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Los estaban llevando presos ¿O qué Andreu? ¿Qué fue el asunto? ¿Por qué fue Te dejó ese negocio? Ojalá Entonces Puta Me quedé pegado Ahí Vale Metí un vergaso Al Al escritorio Se fumaron Al peruano Ahí sí Entonces ¿Qué tiene que se fumar Al peruano? Al peruano Que era su único aliado En esa mierda ¿O qué? Ah Que tiene que conseguir Otro peruano Básicamente ¿No? Eso es lo que quiere decir Ah El peruano No cobraba A los demás Y mi puta Sí Ah Pero estos Malparidos Puta Sal Que son un pergaso Esto Quite Tíreme una Higueputa Ay Dios Gusto Tirarme una De esas Bichas Ay Que necio Dios Mío No Que hijo De puta Sal Me va a matar Ay Se cae El hijo De puta Disparo Estando Muerto Madre Que puntería Tiene Es que Ve a esta Picha Ve a este Análogo Ve a esta Mierda Ve que Ve que No es circular Ve que El hijo De puta Tiene como Ángulos Ve que Ve a esta Ve que Que el diseño De control De verdad Que nunca Ha sido Lo de Ellos Nunca Ha sido Lo de Esto Si Ve putas Hacer un Control Decente No Tiene Sentido Pero Es Que Nunca He 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 Es Como El Control De Nintendo 64 Que Es Como Ok Hagamos Un Control Relativamente Normal Pero Pongámosle El Estúpido Análogo Aquí En Medio Que Se haga Algo Así No No Tiene Sentido No Tiene Sentido Que Les Costaba Hacer Un Control Decente Bueno Hay Uno Que Tiene Platinas Pero Ese Pide Juegos Que No Han Salido Pero Es Solo Por Juegos Que Hacen Los Intercambios Si Uno No Le Puede Alquilar La Cuenta No Se Vaya Ahí Qué Suerte Y Paso Grande Si Es Que Es Solo En Análogo Si Es Solo Por Juegos O Si Uno También Les Puede Dar Plata 20 Dólares Por Dos Semanas Están Locos Es Que Se Creen Y Cuántos Platinos Son Y De Qué Platinos Estamos Hablando Tipo Cuántos Cuántos Son Fácil Fáciles Pero De Cuántos Como 300 Es Que La Cagada Es Que Es Muy Poquito Tiempo No Cae Acá Dentro Pero Yo Me Mandaría La Verdad 200 Platinos Fáciles Así De Pichazo Presión Play 4 Y Play 5 Y Con Transfer De Safe O No O Sin Transfer O Son De Los Que Uno Tiene Que Sacar Dos Vecas Digamos Yo Me Di Cuenta Que El Resident 2 Tiene Tiene Sa Vara Tiene Safe Transfer Entonces Uno Lo Saca En Play 4 Y El Platino Y Es Autopop En Play 5 Básicamente Así Que Adivinen Quien Se Bajo La Versión De Play 2 Sin Transfer Que Cagada De Play 2 De Play 4 Me La Baje A Jer Dijo Puta Versión Esa Yo Nada Más Le hago El Autopop Y Ya Está Ay Madre Se Cade La Mierda Esa De Los Típicos Que Duran Como Una Hora Lo Mucho Si A veces Son Veinte Juegos De Un Minuto Y Los Demás Son De Media Hora Una Hora Madre Sea Como Sea Yo Yo Me Yo Me Mando Tipo La Cagada Sería Si Duraran Ocho Horas Cinco Horas O Así Pero Si Lo Mucho Que Duran Son Una Hora Da Da Igual La Verdad Ahí Es Irrelevante Le Me Conoce En La Épo En Red Dead Ok Pero En Su Mento Saque El De GTA V Y Black Ops 3 Seguidos Seguidos Uno Detrás De Otro Para Que Saque Cuentas Viene La Mierda Que Es El Online De GTA 5 Y El 100% A Pasar A Todas Las Condecoraciones Y Pasar El Juego En Realista En Black Ops 3 Es que En Realista Uno Muere De Una Bala Literalmente De Una Estupida Bala Sigue siendo El platino Más Asqueroso De Black Ops 3 Creo Ya Está En La Encarnación Nada Ni Tanto Ni Tanto Bueno Eso Digo Ya Yo Creo Que Ni Tanto Sáqueme Un Platino Que Me Da Cambio Que Mi Cuento Tiene Polvo Cual Platino Y Que Me Da Cambio Me Estaba Sabe Que Me Estaba Bajando Para El Play 3 El Story Mode De Minecraft Me Me Estaba Bajando Pero Hay Una Vara Rara Dura ¿Cómo Se Lama La Vara Como Que No Termina La Descarga Tipo Se Que Va El 99% Y No La Y No La Termina Es La Tienda Y Cómo Se Soluciona Eso Ay Qué Estúpido Me Voy A Morir Así Buscando Otra Tienda ¿Y Usted Tiene Alguna Tienda Buena Eso Yo Lo Estaba Haciendo Con El De Con La Videogamestore Pero Nunca Yo Nunca Me he puesto A buscar Mucho Tienda De Eso Tipo Nunca Me he puesto A descargar Juegos De Esas Tiendas Siéndole Completamente Honesto Hace Como Seis Años No Veo Una Tienda De Donde Los Descarga Descarga Y Los Pasas Por Llave Maya Al Play Bueno Los Pasaba Por Llave Maya Al Play O Como A qué Se Refiere Está Más Necio Ay Madre Justo Me Tenía Que Pegar El Malparido Porque Yo hice Eso Con El San Andreas Digamos Yo Lo Descargué Por Aparte Y Lo Pasé En Una Llave Maya Pero Es Que El Minecraft Story Mod No Me Cabe En La Llave Maya Y El Silent Hill Tampoco Me Cabe En La Llave Maya Entonces No Puedo Ponerlos Ahí Ay No Me Dio Para Agarrar El Brazo Hay Un Gato Peleándose En El Techo Madre La Página Web Store Ahí Se Descargaba En Las Tiendas Como Tal Tipo Porque Si No Yo Supongo Que Puedo Usar Otra Llave Maya Pero Es Que No Me Gusta Usar Esa Otra Llave Maya Para Estas Varas Para Esa vara Justamente Es Que Yo Quería Un Discobro Externo Justamente Para Estas Pichas Ay Que Estupidez Ah El Del Play 3 1 Se Mete Al Navegador Ok Luego Lo Busco Entonces Si No Es Que Yo No Tengo Discos Externos Tipo Obvio Facilísimo Con eso A ver No Descarga El Disco Externo Y Lo Monta Ahí Y Ya Está Y Lo Conecta Al Play Y Listo Y El Hijo De Puta Web Man Le De La Mierda Pero Yo No Tengo Ese es El Cagado Aquí Ocupo Una Barra De Hielo Para Poder Pasar Pero Desde El Play Me Tengo Que Meter Si 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 Que Seifer Que Había Dicho Igual Yo vi Unos Que No Estaban Tan Baratos Como 20 Rojos Eso Si Tipo Total Uno De 500 Gigas Para El Play Yo Creo Que Es Más Que Suficiente Ah Hielo Si Tipo Total Los Juegos Del Play 3 A lo Mucho Pesan Que 20 Gigas Por Ahí Tipo Creo Que El Más Pesado Que He Se Es Que Pesa Como 24 Si Un Play 5 Pro La Verdad Que No Pa Que Pesa Como 38 Si Es El Más Pesado De Last of As También Era Pesado Para el Play 3 Yo no recordaba que el de las Cefas era muy pesado para play 3. Está para abajo ¿De mierda me mando esto? Recomiendo un juego si no lo mando matar con la exiliza aunque son pendejos. No vi que era un fantasma. Suave suave. Ah suave un momento. Pero que bicho de mierda magnesio. ¿Cómo hago para que Mario se impulse ahí? ¿Cómo hago suave? Me va a matar madre. Ahí. Puta que ocupado ya. Pero madre ¿Por qué no le da? Pégale weón le estoy dando. No puedo ver. Tipo no 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 sé cómo jugar así. Es que no me cago en las perspectivas de este juego weón. Tipo no. No me da. Madre me devuelven todo weón. Tipo madre. Nintendo tiene que aprender a hacer cámaras como para ayer weón. Algo en la puta. Controles también. Y ahora sí. Qué calor sigue haciendo madre. Qué exagerado. Yo creo que ya va a ser la una casi. A ver. Lo peor es que esto no entendí cómo hacerlo todavía. Ahí. Ok. Estoy escuchando esto. Me imagino ¿No? Ay Dios. Soltate. Sí. Venga aquí nada más ya ¿No? Hue puta. Gaste mierda. Bueno. Gaste. No sé cómo. No me acuerdo cómo se llama aquí weón. Gaste era en Minecraft creo. Bicho de mierda. Hijo de puta. Es que lo traería. ah Me habrá tirado en verdad Si me tiro no me mato, entiendo, ¿no? No, todavía nada pasó Comencemos Capítulo 5, hogar Aquí irá la cocina, aquí pondremos la biblioteca, aquí pondremos el cuarto de juegos La muchacha se dijo energéticamente a sí misma Desde que la muchacha decidió cuidar de Estella había estado muy ajetreada Es mucho trabajo pero vale la pena crear un hogar feliz Resultó que los trozos de estrella no eran lo único enterrado en el hielo Había herramientas y muebles que eran distintos de todo cuanto habían visto Y la muchacha los utilizó para construir una casa Cuando terminaron, Estella dijo ¿No crees que es muy grande para nosotros dos? Tenía una biblioteca y un dormitorio, una cocina, una fuente y hasta un cuarto de juegos Era muy espacioso pero todavía faltaba algo Ojalá mi padre, madre y hermano estuvieran aquí, dijo la muchacha con nostalgia Era cierto, la casa era demasiado grande para los dos pequeños residentes Aquella noche abrazando a su conejo de peluche hacia su corazón, la muchacha se durmía en la nave estelar Capítulo 6, amistad Adrián, buenas tardes, el mejor tema del juego Sí Temón, el de la biblioteca, el de los cuentos Entonces un día la muchacha estaba sentada viviéndote Un pequeño planeta de color albaricó que apareció en el horizonte Allí vivía un ser igual que su pequeño compañero La muchacha dijo emocionada Ustedes dos son iguales Pero ellos se quedaron callados y parecían un poco nerviosos Los dos pequeños se observaban indeterminablemente Sin acercarse ni alejarse Es mi mamá Al momento del destello de color albaricó que respondió con un eco Mi mamá, mi mamá Mi mamá, mi mamá Los dos destellos bailaban frenéticamente alrededor de la muchacha Y ninguno de ellos se detenía La muchacha estaba tan encantada con esta adorable escena que comenzó a reírse En ese momento ocurrió algo muy extraño De repente más destellos empezaron a saltar del planeta albaricó Que eran destellos azules, amarillos y de todos los colores Pero todos ellos gritaban lo mismo A mi mamá Mi mamá Al ver los destellos gritando la muchacha reía más y más ¿Qué voy a hacer con todos estos niños? Los destellos la miraban confusas mientras ella se reía aún más Bueno, supongo que comenzaré poniendo a cada uno de ustedes un nombre La muchacha decidió que al día siguiente se moriría a vivir con todos los destellos en la nueva casa Eso es todo por hoy Y de ahí a la actualidad, entiendo, ¿no? Todo bien, no sé cómo me levantaba Viene llegando, ¿eh? Un momento reflexivo de la vida Algo así, supongo Sí, ¿no? Era nada más una vara de Mario Y ya Son once los que me quedan A ver Total, ahorita no nos tengo que hacer en orden Bueno, en ningún momento hay que hacerlas en orden, pero ajá No, esto no Ahí no oculta, pero Sí, no Que si no, no me levanto las nueve, madre Lo vi buenas noches, madre Voy llegando del brete Ya más mierda Estoy molido Y luego hace 35 grados Se me ha empapado en sudor, madre Que sí Que aquí ha estado también horrible el calor, madre Aquí ha estado asqueroso, güey Madre, ¿de cuál estar el brete? O sea, güey Ay, que hijo de puta No quería Que recién viene llegando Cometa rojo se acerca Quiero ver la del fondo, madre Vamos a instalar el cometa rojo No sé No era esta mano No lo entendí Y yo no me acuerdo Que le dije, madre Desde que ahora estaba en el brete Creo que le dije Creo Es que ya también me va pegando Tipo, estoy nada más Porque quiero terminar el juego, madre Si no, ya hubiera jalado Pero lo quiero terminar, oye Ah, el de las 4 Que he hecho picha, güey 4 minutos Ah, la puta Que he hecho verga Entrando desde tan tarde La puta, no lo puedo apuntar Ya regresé Hola, Andreu Andreu, juegueselos Hitman Esa es recomendación de un juego Que me pasé recientemente Están muy buenos Son cortillos, madre Tipo, dependiendo de cómo lo juegues Se los ventilan un fin de semana Todos A mí me gustaron bastante ¿Están en Game Pass? Madre, ni idea Usted no especificó Usted no especificó nada Y fue puta ¿Yo qué voy a saber? Se me dijo Recomiende juegos No tengo la menor idea De si están en Game Pass ¿Tiene mi biblioteca o en Game Pass? Madre, no sé cuáles tienen Su biblioteca, güey Se me está pidiendo mucho Tipo, hay otras Algunas opciones O algo así Por lo menos Madre, la cámara Qué juego Qué cámara más Sí, güey, puta Ya Que le dan la gana El Warhammer 40k 40k digo, güey, puta Que le dan las pelotas Bichos de mierda Ya Ese lo regalaron En Steam Es un ogro puto ¿Qué? ¿Quién? Andreu Ah, no Ya me acordé Cuál era Esta parte Es una picha ¿Cuántos pedazos De esta estrella Eran así? ¿Eran cinco? Si eran cinco Ya no me da Ni a puta Almeida May, me caigo Nah, no jodas No me sale el trofeo Que buscaba Tengo que ver Por qué Volver a intentarlo Dale picha Ay, may Hay que repetir El nivel entero No me la contes Qué hijo de puta Picha vivir Entre cuatro tipos De personaje No, eso es un ogro Tanque Ay, puede ser un ogro Puto Ay, madre Qué hijo de puta Sal con los controles En estos planetas En estos planetas Imagínese a Riku Madre Güey, qué mierda Habla Que está soltándose Güey Ah, pero ahora Es el Rainbow Ah Esos barras No le sé Güey No me da La yote A mí Para esos juegos Yo ya pasé Mi época De shooters Güey Será que el cut De este año Está bueno Más Usted qué cree El Golf War Se va a llamar Supuestamente Se ve que es interesante No Perfiere un Cold War Remake Se nos suena Que era Madre Ahorita estaban Diciendo Madre Yo no me acordaba De Tipo Yo no sé De quién Era Aquí hay dos Posibilidades O la actividad De narcos Disminuye Porque están De luto O aumenta Porque están De luto Tipo Hay chance De ambas cosas ¿Qué tienen que ver Los narcos? Que la Que cada vez Que sale Un nuevo capítulo De Dragon Ball El crimen Disminuye Durante ese día En México Considerablemente Se piensa Que es vara No lo es Vamos a ver Y luego me tengo Que devolver Y ahí están Todos Y ahí sí Cuando juega En América Sí, exacto No sé No sé Yo nunca vi Dragon Ball Nunca me gustó ¿Qué quiere que le diga? Ay, madre Me caí Viene recta Ya, ¿no? Creo Sí, ahí está No es tan naco Y estupro Y estupro Para decirle Que Nilo murió En Ritz No, ojalá Hace un ratillo El desarrollo De Combat Y volt Y 60 estrellas Son las que faltan Tipo Son las que se ocupan En total Sí, quiero guardar Bueno, si me deja Guardar Se hay un detalle Cuando Gave Nivel Decidió hacer un juego Sí, estoy de acuerdo Half Life 1 Fue un error ¿Cuál juego fue que A Valve se le había filtrado? Fue el Half Life 1, ¿no? Que se le filtró Y se le filtró Hasta parte del motor gráfico Y toda la picha Como su nacimiento Callate, Andreo Fue con el Half Life 1, ¿no? Fue con el 2 Rainbow Six nació muerto Eso es cierto El famoso aborto Con suerte Es el hijo de puta Rainbow Six, madre Nació cuando llegué Diamante Esas pichas Callate Mejor, ¿no? Apex se vio cancelarse Sí, ¿no? Nos tuvieron que haber Dado Titanfall 3, ¿no? Pero no Tenían que desarrollar Un puto Juego de mierda, ¿no? Un puto juego Multijugador de picha, güey En vez de darnos Titanfall 3 Opa, liberar Este bicho Ah Puta, la tira Horriblemente mal Esa bomba No existe No existe Tampoco Tan malo es No lo hizo Rational Games Madre, que cagada Los juegos que no son Hechos por empresas Así, ¿verdad? Tipo, que no sea La empresa que hizo El primer juego Lo que sea Tipo, de los poquitos Casos buenos que yo he visto Son los GoFuard de PSP Que no los hizo Santa Mónica como tal Los hizo otra empresa Que no me acuerdo El nombre ahorita Madre, literal Lo vi ayer Lo vi ayer como Siete veces, güey Y no me acuerdo El nombre Deviant Games Creo que se llamaba No me acuerdo Pero esos juegos Están bien, güey Están bastante bien Los GoFuard de PSP Creo que Santa Mónica Solo me dio Superviso y ya Yo hice Metal Gear Solid 3 Callate, Andreo Callate, mejor, güey Ready and done Esos, güey Nada que ver Lo que yo estaba diciendo De Deviation No sé qué Crear un atajo Los que hicieron The Order Fueron esos mismos Que he hecho picha The Order, ¿ah? The Order Que nunca le hicieran Un port de Play 5 O nada O nada así, güey Ojalá hubiera sido más largo Madre No crea A mí me gustó Que no fuera Un juego de Diez De veinte horas Por decirle algo Son ocho orillas Madre Ocho orillas Que están bien ¿Usted lo platinó? Sí, güey Yo lo tengo platinado Ay, qué mierda Bien No, mae Agarrate algo Nada No, no me jodas Qué hijo de puta Juego de picha, mae Qué juego es el Deviation Infinite Nada, no sé Es que Deviation Infinite No No me llama, mae Jugué el uno Unas horas Y no me gustó Pero para nada Pero para ni mierda Me gustó El hijo de puta Juego ese Nada No hay chance De que llegue así Usted no le sabe Nada, Andre O cállese Mejor, mae Cuando usted tenga el platino En el red de dos Hablamos, mae Qué va a decir Que Hylen Que Hylen Que Silent Hill 3 Es malo Malo, malo No es Pero es considerablemente Peor que el dos Y que el uno Eso no Mae, yo creo que Eso no hay discusión Es considerablemente Más malo Que el dos Y que el uno De lejos Y lo mantengo No me da la gana Decir lo contrario 6-3-1 No lo lloro De history Más Eso es que usted No ha jugado el uno ¿Cómo hago Para agarrar Estas bichas? Ahí Hola, ángel Se murió Akira Más Sí Me estaban diciendo Ahorita Acá están llamadas Conmigo dormido Bueno, ahí están Todos sus miedos Asumo que terminó bien Todo el asunto Entonces, ¿no? Todo normal No hablo con Nubis Cualquier juego de terror Nada, madre Usted no le sabe Hágame el favor Y se calla ¿Qué me dijo? Madre Que ahí están todos Ahí están todos Todos los miedos Y lo cagaba Que estaba hace un rato Tipo, ¿todo bien? Asumo, ¿no? Al final Sí pudieron hablar todo Madre No me deja apuntar bien Lo primero que le dije Estaba siendo insegura Nada más Literal Ah, que salen Heal 2 Es mejor que cada juego De terror Es que usted tiene que saber Que esas varas No Que yo esos símbolos No les sé Yo sí hago drama Es normal Es normal Nada más Que no hace algo Recurrente Nada más No le esté haciendo drama Al pobre madre ¿Me entiende? Constantemente Mierdón de enemigos Esto no es Madre Desde el 3 Es que yo en el 3 Ya veo enemigos Que yo digo Madre ¿Esto pa' qué? ¿Esto pa' qué? Lo habrán hecho Pero fuera de los enemigos Está muy bien Madre Y que fuera mamalín Mamalín juega más bolo ¿Qué? Que mierda Zingí Vergas Las otras Pues elicis Zer Rainbow Esa galaxia Casi que la tengo al 100, nada más me quedan 2 Ah, juega más que un campeón mundial de Rainbow Six Hue puta, tamalín, es que rata, tamalín e imbix son un par de ratones Ese par de, par de hijo de puta Un par de hijo de puta son ratas, ratón Me imagino tengo habilidad Se le cagó a Andreo hacia el suave Ah, mira, ese es el mismo nivel del cometa ahorita Ah, ok, me tengo que venir por aquí, ¿no? Entiendo Me da un glotón de estos, ¿cuánto me pide? Bueno, es que igual no tengo No me dejen si hubo una ching, ¿qué? 50, madre, no le ofrezco, no le ofrezco 50, güey Chirrata, me puse a hacer spawnpicks en la mayoría de mapas Más, yo ni sé ni qué es eso, pa' que se haga una idea ¿Qué es? ¿Como spawn trap o una picha así? Algo así por el estilo No poder dormir me puse a hacer tarea Ah, bueno, pues perfecto Una persona eficiente, ¿como tiene que ser? Ok, no salvan a los meaños Es que es para mañana Ay, no lo había hecho, perfecto La gente que hace spawnpicks a loco Así que bueno, ya se lo sabe ¿Pero qué es spawnpick? Es hijo de puta, ¿dónde está subido? Ayuda, no puedo escapar de aquí Apúntame con... Ay, pero lo mandé a la mierda Tipo... Para allá Pero lo mandé a la mierda Larguísimo lo mandé ¿Esto aquí? ¿A dónde cayó? Ah, bueno, aquí está Gracias Ah, bueno Si le sirvió Ay, madre Pero yo le estoy Sidando Me viene mi dolor de cabeza Hace el café Hoy no tomé Y claro, soy un adicto Pues claro Pues obvio Ya está tomando ahorita ¿O qué? Ay, ya no Entiendo ¿Y aquí cómo me voy? Ay, ya vi ¿Cómo se haría que vivo el de inservible surco? ¿O qué? ¿No puedo asistir al Toad? Madre, no No puedo No puedo No hay caso de Toads aquí Tiene que haber algún otro mal guardado ¿O no? ¿No? ¿Cómo empiezo la... La bossfight O lo que sé Esa, entonces Ah Ok Hue puta madre Que no puedo apuntar Por la grandísima mierda Madre, qué pulso Madre, qué pulso Madre, hijo de puta Madre Ay Cago en la puta Madre ¿Dónde hay otro? También le indica Debe ser Me hay un Gojo Soy que más oro Madre No sé De qué me está hablando Buenas noches, distrima, lo vi. ¿Ya, no? ¿Qué más tengo que hacer aquí? Mario, ¿qué es eso? Y, bueno, no sé. Pero no puedo hacer nada. Ah, claro. Me impulso hacia el centro. Ah, ok. ¿Para qué despiche todas las otras mierdas, entonces? No, 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 no. Ahora no, ahora no, sensor de mierda. No es momento. Tipo, no es momento de que me falle. ¿Solo una fase tiene o no? La segunda. Siete años de 2017. Uy. ¿Qué caro es el ilustrador? El de Adobe, dice. Esos hijoputas son unos ladrones. ¿Sabe qué? Esos hijoputas le cobran. Si usted cancela la factura. Eh, tipo, si usted inicia la suscripción y la cancela en el mismo mes, le cobran como 20 dólares, creo. Esos hijoputas me mató. Son unos asquerosos hijoputas. De haber sabido lo de la vida, no la agarró, madre. ¿Qué? Sí, sí. Ay, madre. ¿De aquí, de verdad? Tipo, si usted inicia la suscripción hoy y la cancela mañana, por decirle algo, le cobran una tarifa de... De cancelación temprana, digamos. ¿Lo pagó? No, no, yo no lo pagué. Yo vi la gente que se estaba quejando de que le cobraban eso. Tengo pagado de manera dudosa, sí. Técnicamente yo también. Bueno, el ilustrador no. Pero otros programas de Adobe sí que los tengo así. El vara. Más que ahora son suscripciones, ¿no? Tipo, ya ni siquiera es que usted paga la licencia del programa. Usted paga una suscripción para poder usarlo, creo. ¿No? Me equivoco. ¿Pero si es pagado? Ah, no, el mío no. Obviamente lo pagué, claro. Que lo tengo, no es pirata. ¿A quién se lo robó, hijo de puta? 15 dólares al mes. Está loca. Es vara lo de esos, hijo de puta. Es que malditos asquerosos, madre. Puto, el de Adobe, madre. De una manera, o sea, lleva así cuatro años. Sí, de puta. Madre, no me falle ahora, madre. Qué sensor, madre, hijo de puta, madre. Es que madre, me cago en... ¿Qué hago? ¿Me alejo? ¿A dónde putas pongo esta mierda para que no me falle? ¿Puedo haber dado salido a tiempo? No, solo... Uy, que lo de diablo, mamá. Lo pagó con una tarjeta robada, hijo de puta. Hijo de puta, Andreu, ¿quién lo es? Pa' que luego llegue a que no es el hijo de puta, mamá. Varias tarjetas. Que Andreu más hijo de puta. Saber a quién le robó ese hijo de puta tarjeta. Las tarjetas del peruano son de fijo. Un hombre ruido. Puta, no se agarra. Ay, madre, ahora está usted para ver esta picha con este sensor. Ahí. Nada, yo me cago en... Ahí. Ahí estamos. Pero no es un arrancado. Recuerde que vivo de After Effects, Premiere y Photoshop. ¿Qué? No sé qué se refiere con eso. Es un arrancado. No sé yo, glotón, justo aquí a la par. Pero no creo que tengo suficiente. Ah, es pobre. Qué pecado, güey. Tenía el Play 5, pero era pobre, güey. Era el negocio, el madre del Play 5, güey. Yo qué, ¿usted qué, de qué, Adrián? De fumar el Play 5 y se le fue el negocio. Sí, güey. Se quedó mamando. ¿Cuánto se ocupa? 400, madre. No tengo. Pero tiene que pagarlo hasta septiembre. Nah, qué bajón, güey. Qué bajón sacar una vara pago y decir que se la robe. Qué chupicha, güey. Qué chupicha, güey. Ocho estrellas más, madre. Madre, si yo le doy este botón, ¿me sale la batería real del control? Sí, ¿no? Para saber, digamos. Sí, no. Es raro esto, sí. ¿El qué? Se me acaba el vicio. ¿Cómo se le acaba el vicio? ¿Cómo los que se les cae el cell recién lo sacan? O los que chocan el carro recién sacado de agencia, güey. También, por ejemplo. No era esta, pero ella, ¿qué? Se me acabó el vicio. ¿El café? Me los han pedido un solo y fue puta adicta. Qué duro estar sacando, madre. O un carro, tipo, capaz no sacado de agencia, pero madre. Porque los carros de agencia yo creo que son unas estupidas, honestamente. Pero póngale que uno compra un carro. Madre, lo choca nada más cuando termine. Nada más terminar de hacer todo el papeleo de Diondo y todo. Toda la picha, el traspaso de nombre y todo, madre. Y chocarlo. Marcaba dos kilómetros y fue pérdida total. Pero qué puta le hizo al carro. Coyo, pérdida total. Huevón. Qué puta se hizo ese, madre. Un caparazón se rompería ahí. A ver. Si estamos con un camión estacionado, madre. Estacionado. Madre, qué caballo. No, madre. Qué animal. Qué animal. Qué animal. Cuál muro es el que me está diciendo que no es piche, madre. Como un caparazón. Me dijo el muro del fondo del océano, ¿no? Ah, es ese. ¿Dónde está este, madre? Por aquí tiene que ser que está la estrella. Al menos yo lo chequeé un mes después, madre. Pero fue muy grave. O fue un rayoncillo. Lo típico, madre. Que no es casi nada. Y es más el susto. Madre, qué dichosos. Es que tienen carros reguero de malparidos. Es fecha que te voy a retirar una mierda en cada fiesta familiar. Madre, es que se lo merece. Es que qué animal, madre. Con un camión parqueado. Pérdida total. Es que qué tan rápido tenía que ir. Ah, fue una luz trasera. Ah, bueno. Tampoco fue la gran vara. No fue nada grave. Tengo que pagar como 300 mensuales. Es que quién lo tiene sacándolo a pagos. No, pichas. Ahorre. Ahorre y lo compra bien, hijo de puta. 2017. Es que usted también se fue con un carro moderno, hijo de puta. No joda. Un carro muy nuevo, madre. Bueno, al menos yo 2017 lo veo nuevo. Moderno, sí. Yo 2017 lo veo moderno, hijo de puta. No. Cayo al agua. No, pero el agua me tira el agujero negro. Qué cagada. Moderno, ¿no? 2020. No joda, madre. Con 2004 me siento la verga. Yo creo que el de la choza aquí es 2007. Por ahí, a lo mucho. Tipo, más que eso no le pongo yo. Hay que ser quien ha hecho ese tipo. Mucho, mucho 2010. Muchísimo, madre. Pero, madre, en 2014. Eh, en 2017 yo lo veo nuevo, madre. Tipo, ¿lo digo en serio? Ay, puta, este, madre. ¿Cómo que para pasarle este, madre? Bueno, pasó así, nada más, ¿no? Ay, no, que tremendo hijo de puta. Que tremendo hijo de puta, madre. Me la hizo. Me la hizo todo ahí, el hijo de puta. Este. Y ahora sí, ahí estamos. Nada pasó. Ni ganas de manejar me dan porque sale una manga de pendejos. ¿De qué? De pedirle mandados. De pedirle que los lleve a algún lado. Oh, y madre, que no me da ahí casi. Que no se... Ah, hay idiotas que no saben manejar en la calle. Dice usted, ya, pero es en todo lado. Tipo, no hay lugar de la TAM donde se vaya. La gente sepa manejar. Tipo, nada más que hay lugares en los que saben manejar menos que otros. Pero en ningún lugar saben manejar. Lo voy a intentar hacer. Nada, no, lo voy a intentar hacer. ¿O sí? Sí, sí, se viene. Vamos. Tiene dinero y tiene un chofer. Y un balcón con mesita para el café. Puta, André. Lo peor es que sí me lo creo. Que tenga eso. Me voy a ver a Cartago. Mi hermano ha perdido nombres. Pero en Cartago tienen carretas. Ahí no permiten el ingreso de carros. Lo ven como brujería. Monterrey cuando llueve parece que compiten. Por ver quién es más pendejo para machijar. Madre, lloviendo. Madre, qué caballos. El chofer se hizo. Pero cuando no llueve fuerte, sino... Ah, solo cuando brisea. Igual, madre. Ya la calle ahí está mojada. Ya ahí es jodido. Ahí dice, madre, un... Un, ¿cómo se llama? Una vuelta, maldada. Ya ahí se va la puta. Una mesa cuesta como 50 dólares. Madre, pero usted qué mesa está comprando, güey. Mejor sueno toda la semana. Un cometa rápido. Puta, ahí tenía que ser en esta parte, man. De vidrio. Pero 50 dólares. Mejor me callo. Le conviene más callarse. Sí, creo yo. Uy, mae. Me majó el culo ahí, el hijo de puta. Así vieron. Es el traigo del Himalaya. Siendo como es Andrés, si me lo creo. Uy, mae. Que casi no me de ahí para el salto. Sí, es literal el mismo nivel, pero nada más que se mueven más rápido, los hijueputados. Qué cámara de mierda, man. No lo veo. No lo veo. Güey puta cámara de picha, man. Amazon cuestan 150 dólares. André, manténgame. Le doy unos 100 dólares. Oiga, André, oiga esa oferta. Me voy a comprar con lo que no le pagó el peruano. André, póngale cuidado. Ofertas como esas no se ven, man. No. Ah, bueno. Si haces esto no me mata. Todo bien. Ay, me caigo al agua. No, no. 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 Mierda. Era diciembre y había donde robar, ¿qué? No, no me quería volver al planetario. Me jodió la mierda esta. Sigue estando el... Comenta rápida, se acerca. Sí, sí, sí. Dios mío, cuando le da por no servir al sensor. En unos momentos da gusto, como sirve. Y en otros momentos sirve como el orto. Presta 150 dólares en Amazon. Pero, ¿quién puta has comprado por Amazon, man? 150 me pago la renta, man. Literal. Con 150 dólares se come, man. Mi picha, André. Ay, man. No. No, man. ¿Por qué te caes, weón? Puta, ¿esto qué es? Yo sí compro en Amazon, pero no una mesa. Madre, le envío de una mesa en Amazon. ¿Cuánto puede salir? Mandaron a dormir. La abuela otra vez lo manda a dormir, André. Otra vez lo tienen a mi cate corto, madre. No me diga eso. Madre, pensé que llegaba. Yo mando actualmente, sí, bueno. Le vamos a tener que comprar otra correa, hijo de puta. A ver si lo sueltan un poquito más, malparido. Qué rica, André, weón. A mecate corto lo manejan, weón. Está enojada por eso. A puro mecate corto lo tienen, weón. Justamente a eso me refiero, meh. Que no se sube. Dios. O sea, a ver si creo que mi mejor amiga, porque la dejó el... ¡Mae! ¡Oy, mae! Y se puso celosa. Dicía, me cate corto lo andan, weón. Y también me enojaría. Si no, ya mamón. Tipo, si no lo han terminado, agradezca, más bien. Pero eso no es malo. Depende, weón. Depende. Me gustaría escuchar la historia desde la perspectiva de ella, digamos, la verdad. Pero depende, depende mucho, weón. Porque su mejor amiga y novia, no sé. Tipo, ¿no debería ser su novia su mejor amiga? No sé. En fin, cada quien. Cada quien supongo que lo ve de una forma diferente, qué sé yo. Ah, dijo que te estoy mirando vueltas para abajo. De Dios y a piadre. Que no me maten aquí otra vez. Que somos amigos desde hace como 10 años. Cumplimos el mismo día y todo. Ish. Qué feo eso de las infidelidades, ¿ah? Qué feo está ese asunto. Ay, madre, casi. Me caigo, casi, mal. Vamos. Ahí estaba, chula. Solo con Kenny. Voy a anunciar mi fin de ciclo. Porque se enojan porque uno tiene mejor amiga. A mi madre la conozco desde hace 15 años. Esta loca la conozco desde hace 6 meses. Y son celos, bueno, al fin y al cabo. Madre puta, me duele el hombro, madre. Me cago en la puta. Que me faltaba ya. ¿De los ojos? No. No, gracias. No, gracias, Toby. Aquí me queda una, mira. Por eso pasan las cosas malas. Porque por ser de los tipos, es normal. Normal que hayan celos, madre. Mientras la madre no se vuelva loca. Es primera vez que le da eso. Y, madre, capaz usted se pasó de verga dándole atención a la madre. Que se yo, madre. No, no los conozco a ninguno de los dos, digamos. Que se yo. Yo entiendo que la madre viene a terminar con el novio y todo. Pero, madre, si usted dejó de lado a su... Completamente de lado a su pareja. Que también lleva 7 años con ella. Dijo, ¿no? Tipo... Me voy a entender. La dejé de lado 3 días y no dijo nada. El que tiene que decir algo ahí es usted. No ella, huevón. Tipo, hágame el favor. Es ella. Es usted quien tiene que hablar. No ella. Choque, choque aquí, choque aquí. ¿Qué pasó ahí? Ok, se sube toda la mierda ahora. Ok, perfecto. Vámonos. Yo inventé una vara y se la creyó. Últimamente me da por gozer sin querer. Y le sorprende que se enoje. Y de verdad le sorprende que se enoje. Pedazo de hijo de puta. Debe contestar como por 3 días. Entonces, ¿qué puta? Le sorprende que se enoje, huevón. Hay más de estas varas allá abajo, ¿no? Ya se me rindieron, ya. Y normal. Sí, hay más de... Ah, no, no estamos. No hay más de esto. Era solo este. Es que no le contesté en un mes y le ignoro cuando... Cuando me ve. Pero ese es para la madre, ¿por qué se enojó así? Es que como le contesto como una vez a la semana y últimamente he estado viendo mucho a mi mejor amiga. Pero saber por qué se enoja. Tipo, varas, ¿no? Varas de la madre. Rarísima está. Pero es sin querer. Sí, que quede claro que es sin querer. Usted fue antes a Andreu, pero es que todo suma. Usted no, tipo, no es como que usted, tipo, pasa algo y las varas se acumulan, Andreu. No sé si sabía eso. Así como 15 días ya. Y esto otro de gostear hace cuánto. ¿Eso por qué sale como así? Así como un mes y medio. Y no le parece raro. Porque yo estoy seguro que se sigue gosteando. No, sí, bueno. Ni usted se lo cree eso. Dos aquí. Ay, madre, no me jodas que hay uno como por fuera. Ah, no, no está por fuera. Está encima de este hijo de puta. No, puta, siempre me pego el malparido. Y las cosas se suman. Voy a empezar a gostear cuando salga con lo del matrimonio. Ya, y que usted de verdad piensa que va a salir algo bueno ahí. Andreu spawneando en el chat. Seguro diciendo, perdón, se me envió que éramos novios. Ya comiste. Sí me lo creería, man. Que haga eso. Sí me lo creería, man. No, man. Mario de mierda. Agarrate el borde. ¿Dónde subo? Ah, ya vi. Tienes 20% carrera en lugar de una boda. Que no hable de boda hasta 2040. De hijo de puta, llevan 7 años juntos. No le parece que es normal que la madre piense en una boda. Tipo, no digo que se tienen que casar mañana, pero... Weón. Llevan un vergaso juntos. Es normal que la madre piense en eso. No. Uy, man. ¿Y qué pasa si voy directo a esta vara? Ok, este me da el cuarto. No, no se caiga. No. No, no. Tiene problemas con el compromiso. Sí, yo creo que se le nota, ¿no? Como que le da miedo a Andreu. No, no se dio cuenta que no quería hijos. Ay, man. Qué estupidez. Como que se dio cuenta. Eso no se platica. Al parecer no. Al parecer, tipo... Man, usted está hablando con alguien que no está escuchando que gostea cada rato. Este man no sabe hablar. No sabe comunicarse, güey. El tipo, me parece que ya lo dejó más que claro. Sí me comunico, pero en privado. Idiota, me está diciendo que la gostea. La gostea en privado, claramente. Así que no sé yo. Súper buena su comunicación. Solo fue una vez, hijo de puta. Bueno, pero usted está diciendo que la agarra por gocear por tres semanas. Eh, por tres semanas. Por tres días seguidos. De repente. O sea, no está especificando nada de un día o una vez o lo que sea. ¿Y esto para qué? Ah, y ahí está la estrella, claro. Listo. Póngase pilas que luego le ponen fecha de caducidad. André Gomaz. Le hace falta espabilar, man. Perdón. Pichazo, además, man. Puta, la cámara está súper alta. Le hace falta espabilar. Un vergazo, man. Déjeme decirle. Me quedan como dos. No, dos estrellas. No, nada que ver. Como cuatro estrellas, ¿no? Cinco, cuatro estrellas. Me tienen que quedar. A ver, se será esta también. Qué hijo de puta. Poquito, sí, no. Queda poquito. Es que lo quería, lo quiero terminar hoy, ya. Para ver si mañana empieza el Ghost of Tsushima. Para darle largo y entendido a ese juego mañana y pasado. Tiene que espabilar a ser Tata ella. ¿Por qué? Todavía no lo quiere. ¿O qué era la vara? ¿O qué es la vara? Sí, hermano, no lo quiero todavía. No cambia el tema. Man, pensé que podía caminar por allá abajo, güey. Por eso habíamos terminado en 2021. Entonces ustedes nos llevan siete años. Lo siento mucho, man. En el momento que usted termina, se reinicia el contador, man. Eso que usted está haciendo es trampa. Ustedes entonces nos llevan siete años. Regresamos seis meses después. O sea, no terminamos. Entonces, ¿por qué regresaron seis meses después? Esos otros seis se terminaron. Sí, yo creo que es. Uy, ah, es una bomba. Fue como un break. Es lo mismo, man. Ellos tenían que centrar en sus clases. Andreu. No le puede decir como quiera. Terminaron durante seis meses. Usted te decía que yo era el culpable. ¿Y qué tanta razón tenía? Según su veredicto, ¿el madre tiene razón o no? Maldito 2021. Nada. Ese daño fue Messi. ¿Cómo ese daño fue Messi? ¿De qué habla? ¿De qué habla? Vea, bien. Ah, ese año se fue Messi. Uy, madre. Pensé que no se había ganado. Qué pecado, man. Añade las desgracias. Fue ese para usted, ya vi. Por lo que puedo observar, la mayor desgracia por usted fue que se fue Messi. Por lo que me parece, digamos. No hay que ver si me arrojó en ese trabajo. Puta. ¿Dónde dejaron? ¿Cómo van hasta noviembre? Sí, sí. En fin. Ay, mae, el cursor este Ahí se ve, supongo Yo me voy a caer calvo Si no, la novia le valió porque tenía el Barça, en fin En fin, mae Hue puta, Andreu Esos son todos los que tienen dinero Hue puta, este, mae Vamos mal parido Mira tu patrona, lo viejo es una canción Tal y como dijo Taylor, más el karma es un gato Usted tiene toda la razón, güey Pero es un gato Qué estupido Qué que tengo que buscar Ah, bueno, ahí está la mierda de esto Voy a cantar, Alex, ¿por qué me dejaste? ¿De qué me está hablando, mae? Ah, si, puta, me va a destaparme Por algo si es el delineado tan filoso como ponerla a matar a un hombre Sí, mae No supe cómo poner la otra parte, mae Si en la otra parte dice algo que creo que no se puede poner como A lo que estamos hablando, digamos En fin Nada que hacerle No sé lo que le quedó No entendí lo que dijo Nada, nada Da igual No importa Andreu ha hecho cosas malas Pero eso Eso sí Pero la Wifi es la peor de ellas Hable bien Madre, son casi las 2 de la mañana Llevo Despierto buena parte del día No me jodo No me venga A joder Y callate Madre, callate Básicamente Callate No sé, no En fin Como que ya saben mucho de mi vida privada Usted es el que cuente, hijo de puta Usted llega y suelta toda la mierda Que espera que pase Obvio que no anda de chismoso Como que usted va a que ni tengo que contárselo a alguien que no sea cercano Tiene que sacarlo de alguna u otra forma Dime a Andreu para que me guste A mí también Quiere formar parte del club Usted De la gente que guste a Andreu Yo creo que si de puta no me respondió a una mierda que le puse a saber hace cuánto Saber hace cuánto Ni me acuerdo que le había puesto Pero estoy seguro que no me respondió No te digo nada porque no sé decir que decía Andreu Uy, aquí está la bala esta de volar Que te hablan muchas personas Es que sí, güey Es que desde que se hizo admin de Curazawa RP Es una persona muy solicitada, güey Yo entiendo Parte de EMA, supongo Es el día de la mujer y luego salen Y luego salen las manébulas a funar Se imagina que me funen, güey Estima de cuánto me pedía Si me pide cuatrocientas le pago Cuatrocientas, ok Tómela Ya en el rol de manera no irónica Usted piensa que le creo Cuando se puso como loco a ocultar todo No joda, güey ¿Qué a serio, Andreu? Entré a mi cuenta de Steam ¿Para qué voy a entrar a su cuenta de Steam? Regalo mi cuenta de Steam A ver, pase ¿Qué es esta mierda? Yo pensé que iba a ser un nivel tranquilillo, fácil, man ¿Qué es esta picha? Al que viene porque lloramos todos el 5 de agosto de 2021 Es que ya sale con sus mamadas, madre Y yo, madre Directo a la mierda esa, madre Qué idiota Ya sale con sus estupideces, madre Bien, madre No lo quería soltar Yo no lo solté Ya sale con una estupidez de De Cruyff Una picha así, güey Algo del Barça Este fío Que no se agarra Dios, censor Madre, ahora no Ahora no No es el momento Me voy a otro nivel, la verdad Honestamente ¿Puedo por una canción? No Una carta de la princesa Peach Me da más vidas Siempre dice lo mismo Una carta, sí Lo que hace es dar medidas Llega cuando uno pierde varios veces Según nivel, ¿no? Porque ya me han llegado varias Cuatro estrellas más faltan No sé como de qué partes pueden ser A ver aquí ¿De qué era la canción o qué? Ah, esta galaxia Ni siquiera la he visto De la escalada de miel Una gente de ilur O de lana O sea, sería, güey Está muy mayor ya usted Para que anden esas pichas Oiga, tipo Compórtese Esta vieja Usted no se calle, Andrés Es que tomé café Cargo mucha energía Otra vez va a dormir Como 40 minutos Y yo somos del mismo año Por eso le estoy diciendo 2004 Madre, se imagina Qué duro haber nacido En 2004 Qué despiche Puede ser Madre, qué choverga El 2004 Era fifero Ya, Andrés Qué asco Se debería darle vergüenza Con razón la vida Me odio Si con tres años Andaba jugando FIFA Ya vaya tomando colágeno Qué choficha Ya hay que inyectarse botox Y toda la mierda Qué duro Qué cho mierda Y vitamina Somos jóvenes promesas Andrés Ya nuestro tiempo pasó Los ojos y puta Que no sé hablar Y en nuestro momento De ser estrella Ya, ya no Es que estos pendejos No se tienen mal De qué hablan El Barça Dice usted Ya nuestra época Pasó, Andreu Agarrate Madre Buenas promesas De 15 años Nada Ya nosotros Ya nos rendimos Eso hay que aceptarlo Es parte Ah, qué hijo de puta No me No me da Qué hijo de puta A mí ya me dan las rodillas Ya me alcanzo la Es que sí Ya Es que ya Ya pega Ya esas varas De estar de pie Varias horas seguidas Madre Ya no se puede hacer Jamás ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me morí ahí? Madre Estoy volando Déjeme ir aceptando la boda Madre Sí Esos chamacos Que usted dice Que no quiere Madre Más bien Spawneros de una vez Madre Y los va formando Para que entren En las ligas menores Para que De chamacos Madre Los explota Y le generen plata Ingreso pasivo Se llama eso Madre Ingreso pasivo Hay gente que lo hace Con casas Usted lo puede hacer Con chamacos Madre Así es como inicia El proyecto Madre No sé Póngale el nombre Del jugador Que usted quiera Madre Jugador bueno Pasivo Pasivo como Jacobo Como los de Shane Algo así Sí 27 años sin propósito Ya pesan Embarazo una brasileña Y los vendo el Real Madrid En 15 años Eso significaría Hacer de infiel A su Oui Oui Man Entonces va a ser eso Andre Se le va a ser infiel A su Oui Eso es lo que Usted está queriendo Decir Desde que La goste Así Y luego Que se queja Sí Porque se enoja Existe la inseminación Sí Sí Usted ponga La excusa Que quiera Hijo de puta Ya se cantó Joder puta Madre Malpareo 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 Andreo Ella hace chistes Con Podmaron Yo hago chistes Con Dua Lipa Realmente la puede culpar A ella De Podmaron Bueno Y yo no lo puedo Culpar a usted Dua Lipa Está guapa Las varas Como son Solo que A mí Si me contesta Dua Lipa Así Bueno Ella quisiera A mí me contesta Dua Lipa Hago un contrato Madre Que diga Que yo renuncio A mis derechos Como persona Porque ella me hable Digamos A ese punto ¿Qué dijiste Dua Lipa? Me dedico Full Madre Completamente A ser El esclavo De Dua Lipa Con Dua Lipa Si tengo hijos En verdad Si bueno Ya quisiera Este ¿Será que Aquí hay alguna forma De llegar a esto? Uy mira Sí Ah pero el hijo de puta Este es que igual Este mal parió Rapidísimo Ah es que no puede Ah es cierto Que no puede Ir haciendo esto Se me olvidaba Yo sé con la suerte Que tiene Yo con la suerte Que tengo Que termino Con Taylor Swift Me la pela Me mantiene Me mantiene Me la pela Tipo Yo voy en Jed A todos lados Sé que tiene Hijo de puta No May que estoy haciendo Le hace una canción Voy a Jed En todo lado Madre Me da a mi Que lo que usted tiene Son celos Básicamente Porque usted No lo lleva En Jed Cambia a mi Si El Barça Busca entrenador Así que puedo ir En Jed También Le aseguro Que no en tantos Jed Como los que diría yo Simplemente No es el mismo Nivel de dinero Ay Madre Me va a ganar Hijo de puta Madre Pensé que no La agarraba A usted Lo manda En primera clase Yo vi en mi propio Jed Lo entiende Esa es la diferencia Tipo Madre Lo siento No estamos Al mismo nivel Andrejo El capítulo De los Rosalina Dijeron Antes de ir al capítulo A ver Porque ya solo me quedan Dos de estas varas Y van a hacer cosplay De Tony Montana Pero sin que me maten Por la espalda Mamá Acaba de hacer un spoiler fuerte Ah Esa película no la he visto Caripicha Ahí es donde uno se da cuenta Como mierda Andreu Honestamente Pero ese tío Que debería haber Que la planeaba ver No La verdad La verdad No La verdad La verdad Me da una puta pereza Ver películas Y eso que me ventilé Tres series Bueno Tres primeras temporadas De una vara De Walking Dead En estas semanas Pero Me da pereza Ver Ver Películas Vamos a ver Películas De la historia Sigo sin leer Lloros Callate Mejor Ay que hijo de puta Me quemé el culo Rebote en toda Ay me quemé el culo No me está bien Por dicha Sabe usted como está Ah pero los pelos Callate Yo he procrastinado Verlo Yo me vi Bueno me vi El de Maggi El de El de Daryl Y me estoy viendo También el de El de Rick y Michonne Bueno ya Ya el de Rick y Michonne Lo llevo al día Y los otros Ya terminó La primera temporada Que no sé Cuando le sacan Segunda temporada A ninguna de esas Dos series Pero si Ya me dijo Madre no le vuelvo A decir Pero lo que viene a hacer Es mi picha Madre Coma mierda Honestamente Coma mucha mierda Me va a hacer Streamer mejor Buena suerte Tendré A ver Aquí Estas Valas Recuerde que Soy Rubius Yo creo que no Pero bueno Y cada quien No se enoje Le van a salir Rugas Que mal Que falta de respeto La de este Hijo de puta ¿Verdad? A ver Quien se cree Ay Dios Que me quemo Están aquí arriba No me quemo En teoría Corren a cobo Puedo insultarlo Mentira Yo creo que Lo puedo romper No No puta Siempre me quemé El culo Como Como ahora Aquí Ah Espere 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 Ay que Hijo de puta Salve Ahí era Ya me sale natural Ya Normal Yo creo que A todos De aquí No No sale natural Como eso De insultar Un poco Creo yo ¿A dónde era que tenía? Ah ok Está al otro lado Ahí Listo Esto era A mí no Solo a Jacobo Bueno Pero a alguien Si le sale natural Nunca insulto a nadie Malpario Triple Güeputazo Un naco Tío Este es como El más calmado Digamos Esto como Es tipo de disparo Ah no Paso así Ah ok 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 Ya veo Pero yo creo Man Ni siquiera lo voy a Agarrar Tiene el poder De CR7 Yo diría que Más de Messi Pero bueno Me hubiera agarrado La vida En verdad Ah mira Y puedo ir patinando También Ok Ay que me caigo En esta parte Mejor no ir patinando No creo que haga falta Ni siquiera Ay maestro ¿Qué? ¿Qué? Nunca lo pondría En un banner De Discord Eso de poner banner En ciertos servidores Es una picha André ¿De qué me está hablando? Digo Ustedes tiene a Messi De banner En un server De Discord Ok Yo no entendí De Discord Si bro No entendía A qué A qué viene Meter Discord En la conversación Pare 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 Man ¿Cómo hago Para que pare? No sé cómo hacer Que frene Me cago en Todo Es el llan Al final Madre de la Wiwi Nuestro Discord Se me puso En todos A ver Madre de la Wiwi Estás conectado De Messi Me sale Ah lo cambió Ok Cagón En el momento Re cagado Madre Hijo de puta Escondiendo La Escondiendo la Wiwi Madre Es puta Loco Que por qué Se enoja Verdad La Madre No frena 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 No sé con qué botón se frena No frena Mira, así iba como para atrás, el hijo de puta. Eso es que dice, sí, sí, yo te presumo y nomás lo mete a ella en el club. Bueno, pero ¿quién utiliza esas varas para eso? Tipo, no sé. No sé si soy yo, no sé si es mi edad, no sé qué es la mierda. Pero me parece tan raro toda esa mierda, como no sé. Gente, usted es gente, ¿verdad? No hicieron eso, madre, qué pecado. Ay, que me caigo. Ahí está, puta, por fin. Yo no he presumido a nadie en mis redes. También eso de andar presumiente, como sé. Sin más. No sé, qué te diré, supongo que no es lo mío. Me hace falta una estrella más, madre. El día que haga eso me tengo un balazo o algo. No sé, supongo. Depende de cada quien. Tipo, a mí sin más es que yo no soy de subir historias. Cuando subo historias es para poner alguna estupidez o una imagen de mi gato y ya está. Pero como eso de tomarme una foto con alguien, etiquetar, madre, toda esa picha, no sé. No, a mí tampoco me encuadro a tener esas bajas públicas. Si me tomo una foto con usted, no la subo y mal la posibilidad es que no. Ah, es hacerlo no hit. No, pero el hijo de puta sale cuando le dan la gana. Ahí. Es más, yo no me tomo fotos, madre. Ese es el detalle. Puta, que sea no hit está jodido, en verdad. No, lo voy a intentar otra vez más y veo que no se puede nada que hacer. Yo cuando tenía Instagram. Sus fotos son sus gatos, sí. Y ya está. O algún meme random que me haya encontrado, que me haya hecho gracia. Todas mis fotos eran con la güey güey. Yo quiero una foto con usted. Digo, usted la puede subir, adelante. Pero yo no, no es algo que yo haga normalmente. Vení, vení, hijo de puta. No, hijo de puta madre. Tenía que caminar justo por toda la mierda esa que dejo ahí. No, madre. Qué falso. Qué falso. Ok, es posible, es posible, es posible. Pero luego pasen a ver y se les quemó el puta rosa, cuacha, madre. Qué pecado. Qué choverga, madre. Qué falso lo es esta mierda, cómo me mató, madre. Voy a vender el PC mañana. Mentira. Mentiroso, hijo de puta. En persona normal. Seas tan picha, Andrés, no mienta. No puede vivirse en el rol Pedí usted como para vender Como para vender el PC Ay, que idiota Por estar viendo otro lado Y comprarle un nicho de compromiso Que cochinada le va a comprar Que le alcanza con el PC Hijo de puta Comprarle algo decente, carepicha Llevan como 7 años Dame el favor, Andreo ¿Cuánto crees que gaste? Pregúntele a ella, no a mí Como en el rojo blanco pero rojo Ah, pues perfecto Ok Si me esperaba el 2040 Si se lo compro, sea serio, Andreo Sea serio, hijo de puta ¿De dónde viene? Ok Ay, me alcanza Pégale Puta, Mario Ahí está la última estrella Creo que es esta que necesito Y voy a ver el cuento de Rosalina Y me voy para la boss fight, supongo Bueno, yo entiendo que la boss fight, ¿no? Lo que viene luego de desbloquear esto ¿Cuánto me darían? No sé, usted tiene que tomar en cuenta Que las piezas han bajado mucho de precio No, creo que nos pasó el chisme, Andreo ¿Qué fue la vara? Hablando de matrimonio Cuente, cuente Ha descuido una nueva galaxia Sí, la del centro Sí, quiero guardar El 2040 del cometa ha recuperado su energía Y vuelve a funcionar como una nave estelar Ok ¿Por qué no le puso un límite a su ex? Sí, sí que me acuerdo En que terminó la vara Llegó la vara ¿Quieres ir al centro de un universo donde estás el querido? Todavía no, todavía no Espérenme un momento Vuelve cuando estés preparado Ok Vamos a ver el último cuento Y luego vamos Que realmente no era su ex Ah, se lo inventó para dejarle hablar Qué mal parida Ven Callate, Andreo Madre Que si hablamos de cuernos Usted es el primero en la lista Hijo de puta Capítulo 7 El telescopio Después de ver el cometa número 100 La muchacha pensó de repente Me pregunto si el planeta en el que nací todavía Tiene un brillo azul En ese momento recordó Que tenía el telescopio de su padre Usted es un maopillas Y un venado Yo no soy venado No hay nadie que me pueda dar la vuelta Observando con el telescopio Vi un pequeño planeta azul Era aún más pequeño que un trozo de estrella Qué extraño Está muy lejos Pero lo siento muy, muy de cerca Muy, muy cerca Giró el objeto del telescopio del planeta azul Creció y creció hasta enfocar una colina Siempre había guardado con cariño el recuerdo de ese paisaje Solía llevar las estrellas cuando vivían en mi planeta natal Estaba viviendo justo en la colina de su infancia Buenas noches Buenas noches, está mal y mal hoy Recuerdo aquella colina en la que estuvo con su padre mirando las estrellas Recuerdo cómo bajaba en trineo por esa colina con su hermano Recuerdo aquella colina en la que almorzaba con su madre los días soleados Quiero volver, quiero ir a mi casa ahora mismo La muchacha comenzó a llorar y los destellos estaban desconcertados No sabían qué podían hacer Quiero volver, quiero volver a mi casa en la colina Quiero ver a mi madre La muchacha comenzó a llorar y sus gritos no tenían fin Pero sé que no está allí Mi madre no puede estar junto a las estrellas Es imposible, imposible Porque mi madre Está durmiendo bajo el árbol de la colina Los lamentos de la muchacha hicieron eco en la galaxia Pero solamente obtuvo silencio Eso es todo por hoy Ah bueno Básicamente yo era el otro Y pues de que la mandé a la madre como tres semanas Después me dijo que su no Y le había propuesto matrimonio Y para qué le cuenta eso Pero me va a invitar a la boda Así que ya tengo cena Y me hizo gratis esta noche Y el día siguiente Pero a ver Se va a ir a la boda Se va a ir a plantar a la boda De la que es en teoría su ex No sé si ex Pero Su ex liga aunque sea Sí Ah mi ídolo Vámonos a dónde está el ser querido Nos merochamos Vámonos Qué huevos Que sí Qué Extasima de la todo pulmón Madre no sé cuál es esa canción No le sé La que sí le sé Es ella y yo Nada más Esa es la única Le encanta Ella y yo Al man Se la dedica Nada Qué jodido Qué jodido Por el man Ella y yo Remixes Han ido Supongo No sé Me lo sé Todo el despiche Man Pensaba el cangen Ah no Ese no Man El que solo De quiénes son Es de Don Omar Y Romeo Santos Es no Creo El original El remix No sé A serio Dean Galactica De Bowser Ah esa es la única Que existe Yo pensaba que era el remix O a qué se refiere Si me dio pena Porque la loca Dice Es que Él me va a hacer feliz Pero sé que yo a él no Y ahí va a estar Hasta que se canse de mí Y me manda a la verga Madre Pero entonces ¿Por qué la madre Le dice que sí? Nos salvamos de una loca Sí Y obtuvo comida Madre Pero cómo se se va a ir A plantar a esa boda Madre Dígame ¿Cuándo? Yo le caigo Madre Le juro que si tengo la plata Le caigo yo también Le caigo yo Por el mame Por el chisme Por todo Tengo noticias Y si es que pasó André ¿Cuáles son sus noticias? Acabo de matar al mopón Madre Eso es mentira Al mopón Me escribió un mensaje Hace nada Eso es mentira No ande diciendo cosas Que no son André Le recuerdo Que según El tratado Con la axieliza Usted no puede andar Diciendo ese tipo De mentiras O se lo va a llevar Puta Como dicen por ahí El madre Se enteró Que andábamos Y sabe Que voy a la boda Madre Ustedes lo van a matar Adrián No vaya Ve Ve lo que le dije Mopón No estaba muerto Ay Qué hijo de puta Casi me quemó El culo Tú eres de Quiroz No mopón Yo voy a cenar Y voy a ver Madre Buena suerte Madre Ya puedo quemar A mi colegio Viera que el año pasado Había un man De De los que toman fotos Y eso Que trabaja En el colegio Y el loco Le pongo Unos 28 años Y el man Cada vez que Veo una actividad Cerca del grupo De amigas Y me acuerdo Que la semana ¿Saben? Y el man Estaba cerca Del grupo de amigas Y me acuerdo Que Una Que a las semanas De una actividad Del loco Consiguió Mi instagram El man Me escribió Para que jugara Y hablara Con él Rarísimo Y hijo de puta Pero el man Tipo ¿Lo van a echar O cómo? ¿Qué es lo que va a hacer? Y se está diciendo Que va a quemar A su colegio Lo pongo Están gollado Ay Qué hijo de puta Me quemé el culo Por estar hablando Mierda De not Mamá Qué hijo de puta Sal Quemar literal No, no Quemar De que De que Sabe Como Ay Qué vida Más Hijo de puta Otra vez Me quemé el culo De que Dice La vara ¿Me entiendes? Luego de quemar Aquí No le di bola Ah Ok Ok Los Habíamos Cackeados En el pasillo Ah Ok Ok Ya entendí Ya entendí Madre ¿Para dónde Pero 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 ¿Para dónde Voy? Madre Me quitaron Las mierdas El madre Se ponía A echar ahí Qué madre Más Raro El Mario El Mario Galaxy Es el mismísimo Mopón Lo vi terminando Ya Madre Más bien Nos lanzó Dice directo Madre Si hizo Perdí la racha Madre Qué mal parido Como 30 de racha Tenía Madre Qué maldito Mopo Madre ¿Por qué no me esperó? Ah Qué vida Madre Hijo de puta Llego Uy Madre Me salvé Apenas Compruebas Y todo eso Si es chido Zulco Dígame ¿Dónde La Mopón? No No porque No me esperó Está pobre No porque No me esperó ¿Sabe dónde Madre Donde el fab Tenía una racha De Ay Madre Me muero Qué estúpido Donde el fab Tenía una racha De casi 80 Streams Y el Madre Cuando se fue a Perú Hubo un día Que ese directo Como al Madre Como al Mediodía Pero solo fueron Como 5 minutos Porque se le cortó El directo Y perdí la racha Así 80 streams De racha Madre Qué estúpido Madre ¿Por qué me estoy muriendo así? ¿Qué me mandó Sofi? El man solo ponía Respondió a tu historia Sofi ¿Usted tiene una cuenta secundaria? Porque Tipo Cuando le sale el número De cuentas Tipo El número de cuenta Cuando le sale el nombre De la cuenta Es que tiene cuenta Sofi ¿Usted tiene cuenta Pasar que era gente? ¿Verdad? Ya la vi Ya la vi Fue puta Ya la agarré caída Nah Eso era lo que tenía Nah 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 Si era de Twitch No sea sapo Caída La agarré Madre Caída Qué picha Madre Qué choverga Tengo una racha De 1250 En el canal De Rubius Puro mopón Ay Hijo de puta En verdad Soy gente De mopón Y de surco Mentira De notma Nada más Yo la agarré Porque ya no prendía Ni nada Dejen y putas Ah Ya 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 Entendí Ya Entendí No 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 Me había quedado Claro A qué se refería ¿Quién es Nozma? Madre No sé Yo honestamente Solo conozco Al Ay Qué Hijueputa Atrás Me quemé El culo Madre Qué estoy Haciendo Solo conozco Al De Quiroz Ya Al Nozma Ya No Lo conozco Viva Steven Ah un grande Steven Me regaló La mierda Esta Para jugar En VR Madre Lo usé Dos veces Todavía Estoy Todavía Tengo que Lo tengo pendiente Jugar más En VR Cagadón Madre Pero ¿Cómo Me paso Para abajo? ¿Por qué No se pasaba? Cuatro Casas El típico Overwatch Me regaló El Sons of the Forest Con razón Se lo estaban pasando Con usted Ya decía yo Que usted No iba a pagar Por ese juego Tiene sentido Ahora Madre Hijueputa Muerto De hambre Andreu Qué Hijueputa Me quemé El culo Siempre Para que Mopon No quisiera Jugar Ni una mierda Madre Pero ¿Lo terminaron O no? Andreu Me explotó Mi casa Con razón No quería Jugar Mopon Andreu Cuenta la historia Completa Granadas Mopon Se cagó Madre Dígame Que no me reinicien Desde aquí Desde aquí Vale Picho La mierda Mira la 1660 Ti Al chile ¿Ese no le sigue Una tipita hoy? No ¿Qué fue? ¿A Grata y a Keylor Sigo? ¿Cómo? Una Una de estas Que parecen bots ¿O a qué se refiere? Es que una loca Que empezó a seguir A un buen de gente Que Grata seguía Déjele mando Dígame quién es Porque hay una loca Por ahí Que 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 se ve la existencia De la madre Y que la madre Ay Agarre la moneda Que la madre Si está tocada De la jupa No se caiga Me cago Ahí le mandé A ver A ver ¿Quién es? Ah no Esa ni puta idea Cuente chisme No Me cago Me cago Me voy a perder Todas las vidas Aquí Es el colmo ¿Qué me pasa? Concentración Que estoy más Cago Que el mismo El mismísimo Not Que el famoso Ya Pero cuente La vara No Eso no Lo puedo contar Eso Eso no Eso está bajo Allá Eso es secreto Secreto de estado Como quien dice Si bueno Según usted Que puta Notma Notma es otro Que no cuenta nada De chisme En directo No llego Si Ah no Si se llego Está bien Ya vos Fight Madre ¿Cuánto más De nivel hay? Los mapas No siguen Pendejos Mentira Ah primero Hay que pelear Contra este Amaro Contra vos Hoy reacciona A los chismes No Pero cuente Que cuente Chismes suyos Descubrí mi nemesis ¿Cuál es un nemesis? Ah ¿Cuáles chismes? ¿Qué fue lo que pasó? Su quesito Su quesito Su quesito Es un nemesis ¿Qué hizo su quesito? Ay dios Puta No quería saltar tanto Yo estoy reaccionando A Juan Guarnizo Madre No jodas Weón ¿Por qué ¿Por qué se hace eso? Ha llegado el momento Llegaste justo a tiempo Para ver la creación De mi galaxia En el centro del universo Fíjate bien Desde esta galaxia Gobernaré Un gran imperio Galáctico Junto con Peach Perdurará milenios Mi imperio Se extenderá A todos los rincones Del universo Lo ves Mario Tengo planes muy interesantes Así que te enviaré A otra dimensión Se imagina Y me reiniciaba El juego Aquí contra Aquí es que Lo tengo que hacer Saltar Ah no Le pego Ahora Ahí una Como pinde hace rato Nada Está loco Estoy reaccionando Por dos horas A Juan Guarnizo Ay puta Pero está aliviendo Otro lado ¿Por dónde viene? Le metí un pergazo A la mesa No creo que se haya escuchado Donde moví El control De Wii Le metí Un solo pichazo Me voy a poner Lo pongo encima Del escritorio No sé Qué tan buena idea Fue Ponerlo Debajo Me lleva uno Hijo de puta Ay qué mierda No lo pude pegar Uy mira Así lo pegué Con esa madre Qué estupidez S&P en RP Andréo S&P en RP Y Cobrazado de RP Se va a meter A streamear Toma No tengo nada Con qué pegar Ay qué mierda Ay hijo de puta Déjame moverme Vamos aquí Ajá Venga aquí Venga aquí Un ocularo sin consult con la finca Como piña Bromplay Nada, la finca que los cibeputas cobraban por entrar y todo, madre, con sus dos huevos Por tener el gran privilegio de... De jugar con un reguero idiota, madre Que ya está Ay, puta Verga, no pego ahí ¿Qué pasó, Andreu? ¿Cuánto pagó usted por entrar a Curaçao RP o cómo? No, no me haga eso, hijo de puta Eh, ahí, ahí, eso lo tuve que haber pegado, ahí ahora sí No, debo hacer la vuelta que ahí no llego Aquí sí Aquí sí Ahí Último, ¿no? Con la famosa TS ¿Qué verga? ¿Quién vergas TS? Uy, hijo de puta Uy, hijo de puta Uy, hijo de puta Uy, hijo de puta No me acuerdo que yo en una de las veces que me radiaron Tóxicamente me refiero Estaba en un... Estaba como en un juego... Un server de Minecraft, ¿no? ¿O qué era lo que estaba haciendo? Me acuerdo que una vez estaba como en Minecraft No me acuerdo del qué Yo creo que era un server de Grata capaz Nueva Maxi Estrella La última, ¿no? Es culpa de Grata Estoy de acuerdo Qué pecado Se pillin hasta Grata Le metió bots, ¿ustedes saben? Y Grata que no tenía nada que ver Y si matamos a Grata, todavía no Todavía no cumplió su propósito Uy, hijo de puta Grata me debe Sophie no es Gratacita Si quiero eso Si quiero eso Cuántos Gratas hay? Uno Último a mopón por no pagarme A grandes lijas Mi galaxia Mi imperio Nah, qué pecado Bowser La película de Mario estaba buena Ah, las grandes... Ligar Las grandes ligas Uy, hijo de puta Cada quien En la película Yo se lo voy a decir en el culto Para la gente que se cree intelectual Es decir, usted ha visto Oppenheimer Ha visto Interestelar Y pare de contar Y esas dos Y el ciudadano, ¿qué? Enseñaba, ¿no? El ciudadano, no sé qué Yo soy un mamador Madre, está... El Interestelar no me la ha visto yo Tengo ganas Pero el Oppenheimer estaba bueno Estaba de Cirona El Interestelar, ¿no le gustó? Ah, Interestelar también, ok A mí me gustó mucho Yo es que más, no sé... Tipo, me cuesta sentarme a ver una película de tres horas Lo que pasa es que es mucho rato Hasta lloré No voy a comentar nada al respecto Yo soy una persona de bien Yo no insulto a la gente Y rabbits de David Lynch Acaban de nacer más estrellas Estos pequeños también crecerán hasta convertirse en galaxias, ¿sabes? Porque ustedes serán... Porque ustedes serán seres sin sentimientos No significa que todos somos iguales Al concluir la vida de una estrella Se convierte en polvo de estrellas que se reparte por el cosmos Ha llegado el momento Volverá a unirse para formar una nueva estrella Y recuperar así la vida Sin embargo, no es una repetición idéntica Entonces, ya verás ¿Qué iba a decir Zorra? Imagínaselo Yo soy un tremendo coromadigón que llora Yo estoy pensando, pero yo creo que... No, es que cuesta mucho, tipo... No, es que yo creo que nunca me ha pasado Tipo, por un juego, por una película, por algo así Yo creo que nunca me ha pasado Tipo, si hay juegos que me dejan jodido Tipo, mentalmente La primera vez que yo me pasé El The Last of Us Yo quedé jodido El... El... El Red Dead 2 también La vez que me lo pasé ya bien Es jodido, madre Es jodido Eh... Bueno, yo... No, no me refiero a eso Tipo... Eh... En general el juego me dejó jodido De que, madre Terminé el juego y pasé una semana mal De que, madre He hecho picha en la cabeza De que, madre Que... 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 Que fue este juego, ¿me entiendes? Llevo a mitad de marzo y... De febrero y marzo en llorar Nah... Una grande Y no sé que otro juego, madre La verdad Yo creo que... Tipo, fuera de esos dos Yo creo que son los dos que más... Que más me han... Como, ¿me entiendes? De... Impactado, supongo Llorar por un vaquero Eh... Pues, madre Es parte de... Toda la nueva vida Hereda la esencia de las estrellas Incluso todos ustedes Que puta tierra más fea Que pecado, madre Yo dejé a Luigi ahí metido Si es cierto Yo no fui por la estrella Que me mandó Luigi Yo dejé a Luigi ahí... Madre Nunca fui a ayudar a Luigi Se me olvidó Que picha, madre Nah... Shigeru Miyamoto Nah... Luigi se va a la puta Nah, madre No me la contés Luigi En el 2 salvamos a Luigi, madre En el 2 vamos a salvar a Luigi Háganme caso Cuando murió en Mario Galaxy 2 Debo andar esperando Madre, que pecado Y el 2 sale, fijo El 2 lo rescatamos Donde sea que se haya quedado ¿Se imagina que pasaba? ¿El qué? Madre, juegazo, por cierto Nunca me lo había pasado Juegazo Lo que no me cuadra Es la cámara Y por ende Si la cámara no está ahí En la perspectiva También se jode Eso es lo único Que no me gusta En puta juego Pero en general Es un juegazo, man Plataformero de 10 Es esta picha, man El mierdón de The Last of Us Unido Y toda la saca de go Me tiene mamá del pinche tomate Madre, pero no le de click Entonces Tipo, el tomate solo sale Y usted le da click a la pantalla Ah, bueno, no Si alguien más lo tira Creo que también sale ¿Quién es el hijo de puta? Es usted no, la verdad Ya lo vi Ese es el carepicha Que me está tirando tomates Ah, es que por error Ah, ok, 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 ok A mí se me había olvidado Que tenía esa extensión Para que se haga cuentas Es decir, ¿qué año salió? Dos mil... Siete Ocho Por ahí Ahí va uno La extensión de los países ¿Para qué? Para saber si Mopong es tan andorra Para agarrar lo que había Si estaba haciendo impuestos Ja, ja, ja Nah, qué picha No, no No, no, ¿qué año es entonces? Andreu Caray, picha Recomiende Ya le recomendé los Hitman A ver Tiene que estar en Game Pass Me dijo A ver si Tiene que estar en Game Pass A ver Para buscar ¿Qué le puedo recomendar? No, no recomendaría La aplicación de Xbox No me toque las pelotas Xbox de mierda ¿Deathloop usted se lo jugó? Sí, ok Juegazo, sí ¿Los tres Dishonored usted ya se los terminó? La banda sonora, por cierto De este juego poco se habla De las mejores ¿Qué es eso? Le voy a derrotar los platinos ¿Para qué? El 2 está a medias Termine Dishonored Termine Dishonored 2 Y se pasa el Death of the Outsider Doom Eternal ya lo jugó El Aragami no está en esta mierda En Game Pass En Game Pass No me dejó tan viciado Revise su biblioteca de Steam Y recomiende de ahí ¿De mi biblioteca? ¿Usted tiene todos los juegos de mi biblioteca? Madre, el Dishon ¿Usted se lo pasó? Fin Puta, que créditos más cortos Reservados por Nintendo ¿Ya puedes ver un capítulo o no? Ah bueno, veamos el capítulo de este Aparecido al Cometa Púrpura Sí, quiero guardar ¿De verdad vale la pena? ¿El qué le había dicho que vale la pena? Dishon, mae Sí, pruébelo ¿Usted está diciendo Recomiendo algo para jugar? Madre, pruébelo Sólo si se da cuenta Si vale la pena Yo he escuchado que el juego es bueno Bienvenido otra vez A ver que regresarías tarde o temprano Fíjate en el piso Si no me representa la cantidad de super estrellas Que necesitas para viajar a otro mundo Puede que descubras algo sobre ti mismo Sin importar si tienes Si no, ni picha Está usted que lo voy a hacer al 100% Y tú ibas a sacar 59 estrellas más Su puta madre Rosalina ¿Cuál es el día is gone, Andreu? Tipo, mae Que si no le cuadra No hay que hacerle Temazo, pere para ver el último cuento Comencemos Pere, espérate, Andreu Tenga paz Ahorita vemos, eh Capítulo 8 El Deseo Aunque la muchacha solía estar muy feliz Un día entristeció de nuevo Destello se acercó y trató de animarla Mamá, me tienes a mí Y no te preocupes por tu mamá Ella está dentro de ti Eso quiere decir que siempre la tienes cerca A mí me pasa lo mismo Me encantan los trozos de estrellas Porque me recuerdan a mi mamá No, no La muchacha no puede dejar de sollozar De sollozar Destello tras poner una cara penada Sonrió mucho Tengo una idea Me convertiré en un cometa errante Que le lleve a todas las partes durante el viaje Nada más pronunciar estas palabras Destello se vio envuelto en un resplandor Aunque parecía que su vuelo Iba hacia las alturas más infinitas Cayó en picada hacia el mismo cometa Babam sabam Ah bueno El suelo comenzó a temblar Y una estela de luz Brotó del agujero que se había formado La estela de luz comenzó a dar vueltas Como un torbellino frenético Y finalmente se hizo un todo Hasta formar la cola de un cometa El destello renació en forma de cometa La muchacha no podía comprender lo que ocurría No se sabe preguntarse ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Cómo? Entonces un destello rojo dijo Nuestro destino como destellos Es transformarnos en estrellas Cometas o planetas Podemos convertirnos en todas esas cosas Un destello verde dijo Cuando crees que quiero convertirme En una estrella que traiga la sonrisa A un ser querido Por último Un destello azul dijo Se transformó en un cometa Muy bonito ¿Verdad? No más playa Todos los destellos Gritaron a la vez No llores más mamá La muchacha dijo con un susurro Gracias Y seguidamente Abrazó a los destellos Desde aquel día Los trozos de estrellas Dejaron de brotar De los ojos de la muchacha El cometa con una indignidad y belleza Extendió su estela Surcando el cosmos Rumbo al hogar de la muchacha Epílogo Familia Destellos mil Telescopios mil El cometa era tan bonito Que la muchacha y los destellos Lo convirtieron en su hogar En la fiesta de bienvenida Para un nuevo destello La muchacha reunió A todos los destellos En la cocina Y dijo Hagamos un pastel Y rociémoslo Con trozos de estrellas Así será un pastel de estrellas Los destellos emocionados Comenzaron a reunir los ingredientes Al ver a los destellos Correr de un lado para otro La muchacha pensó Ahora esta es mi familia Y estaré con ellos Hasta que estén listos Para dejar el nido Y cuando se marchen Los despediré con una sonrisa Porque ese es el mayor motivo De la felicidad Para una madre Aquella noche Cuando la muchacha se acostó Una suave luz Le envolvió Y le hizo recordar Su planeta azul Pero sería estupendo Volver a casa una vez Cada cien años Y dormir en mi rincón favorito El cometa que lleva a los dumas Y la muchacha continúa Su viaje por toda la galaxia Hoy en día Ella lleva sobre él Innumerables compañeros Que ya son familia Y una vez cada cien años Vuelve al planeta natal De la muchacha Su estela es tan resplandeciente Como siempre Fin Ya se acaba la historia Ojalá el 2 también tenga esto Esto está No sé Está vacilón Sí, quiero mordar Vea la carta de Luigi Mae Sí, sí Seguro que quiero salir Qué hecho verga con Luigi A ver si esto sirve No sé si sirva desde aquí Yo creo que esto crashea al Dolphin Digo el crashea al Wii No vea si sirve Andreu Coma mierda Coma mierda Coma mierda Coma mierda Coma mierda Coma mierda Por cierto Bueno, en fin Qué opinan De mi Wii Vean que tengo el canal de mi También Enseña la Wii física No quiero Yo creo que aquí sí Ah, no, sí deja Ah, no, aquí se buguea Madre Me tiene que desconectar Andreu Es que sí, madre Lo tengo que desconectar Pero vea, aquí está esta bala Esto sirve Tipo Es que aquí tengo que apuntar Y el sensor lo tengo aquí Emuladores de qué, madre Mil ochenta en una Wii Madre Esto es lo que es Uy, madre Casi cierro el OBS No, no, no No quiero salir Esto es lo que es un hater, madre Callate mejor, madre Callate, madre Voy a apagar esto ya Y bueno, esto es de Mario Galaxy Así que esto lo tengo